COMO LOS UNICORNIOOS Otito Otro teléfono, José, José Perfecto, auto Soto ¿Cómo estamos, eh? ¿Qué pasa, papá? Tía, ya ves, tira para el Venice que estamos todos aquí, eh Ahí voy para allá, listo Venga, venga, venga Más tamperito ahí, encima, culiao ¿Qué pasa? Espera, espera, vamos Tira para el Venice que estamos aquí en Vale ¡Vamos a meter el copel a la gruvia! ¡Defiéndeme, defiéndeme, caramelo! ¡Defiéndeme, caramelo! ¡Defiéndeme! La cara, la hospital La cara, la hospital El Mikey Es un puto auto Oh, no, maldita ¡Defiéndeme, caramelo! 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 Piri pipi Con su mierda Con la concha de su Madre culiao Madre culiao Para normalizar un coche Lo más fácil Un coche robado Es comprar un coche siniestro total Recorta el batidor Al coche siniestro total Que está tu nombre Y se lo pone A un coche robado Recorta el batidor Al coche robado Y le suelta Escúchame Pero te compras Un carro de mierda Y bueno Cambias a número serie Pero eso es Batidor de coche Si el coche no tiene Batidor No tiene batidor Eso es cuando se produce coche Pero bastidor soldado Claro Por eso necesita Comprar un coche siniestro total Y para eso Necesita un desguace Que te haga trámite No compraventa ¿Y qué le pasó caramba? ¡Oh! ¡Ayuda casera! ¡Me he molido! ¡Me he molido! ¡Me he molido! ¡Me he molido! ¡Tómate en alemán! ¡Tío! Hoy te hemos ganas de apuñalaros a todos ¡No, no, no! ¡Y yo a ti! ¡Olé, olé! ¡Madre mía! ¿Qué fue? ¡Hostia! ¡Qué grande el caramba! ¡Olé! Básicamente eso Que necesitamos dinero A tope, ¿sabes? Porque estamos más pobres E imposibles, ¿sabes? Ahí la policía Nos tiró La camisa, ¿sabes? La camisa y toda la ropa Nos va a costar noventa Pero que voy a recuperar Pero tú serás Ahí sí Pertimos todas las pistolitas La policía nos dio de tiro La policía Son Harry Potter Y listo No pasa nada Lo otro Que Bueno, eso Que necesitamos dinero Nos va a costar noventa mil Pago las camisetas Y para Galindo Que acaba de llegar Pues mira, hay un underground 160 criptos Tú nueve carros personales 60 criptos Carro booting 16 criptos Carro robado Y 5 criptos La reparación De cualquier carro Tampoco es que vas a reparar Se me arañó el vidrio Voy a repararlo 5 criptos Que no, ¿eh? Que es para carrera O si no hay mecánicos abiertos por ahí O es un carro robado Tampoco es que Nada, se me arañó el vidrio ¿Sabes? Voy a reparar el carro Claro Podemos que van a cobrar el cripto ¿Es el taller ilegal? Sí, sí Un under Uff Va a ser doloroso, ¿no? Bueno, under Bueno, under Bueno, supongo que será debajo Por eso se llama under Bueno, pues no Es un under ¿Sabes? Es un upper ¿Sabes? Es del taller Que está Twitchando ¿Sabes? Me gustaría ser under Los santos custom Pues así que lo conozco bien Ese que tiene Pues así Sí, ese lo conozco bien yo Ya, ya Bueno, ahí estaba yo con Dani Antes de que nos vinieramos Pa' aquí Con el resto de chicos de Beni Ya, ya Ya Bueno, pues eso Básicamente Lo que hay es que ponernos A fucking laburar y tal Porque, bueno Necesitamos Guida Yo tengo 10 mil pa' ¿Sabes dónde se saca dinero? Espera, escucha Escuché que perdimos la Que tiene el chino Escuché que perdimos la pistola ¿O qué? Otro, otro Escuché que perdimos la pistola ¿O qué? Eh, sí, papi Claro No te digo que nos fueron 25 policías Y nos tirotearon Pero cuando hicieron Un golpe, culiao Pero qué golpe Olvídate de golpe Que nos bajó un helicóptero Del cielo Nos apuntaron con pistola Los secuestramos Y tiraron QR En nuestra puta cara Me cago en tu madre Tonto Dejé meterme el dedo en el culo No, yo estoy cariño Yo creo que no estás Haciendo río ¿A ti te parece increíble eso? De que bajó un helicóptero Descieron Y lo encañonaron Y vinieron 50 policías No, no Pregúntale Escúchame Pregúntale a Winton Y pregúntale Escúchame, pregúntale a Winton ¿Para qué veas? A mí me suena un poco a Invent ¿Cómo va a ser eso La policía? ¿Sabes? Sí, sí, sí Eso no fue mal La verdad que eso Sí, no, no A mí me suena a Invent Y la verdad Eso hasta a mí ¿Sabes? Ya Bueno, pues pasaron cosas Y vendimos las pipas Es lo que hay ¿Sabes? Es lo que hay Pero necesitamos dinero Es más prioridad El dinero De las camisas ¿Sabes? Todo lo que teníamos Menos un SNS Pero hijo de puta ¿Cado uno lleva dos pistolas en la mano? ¿Cuántos eran? Es que iban Éramos cuatro ¿Sabes? ¿Vos? ¿Quién más? ¿El otro? El lobo, Winton Y Sombra Que tengo que presentárselo ¿Quién es? ¿Quién no lo conoce? ¿Winton? ¿Qué ha parecido Winton? ¿Qué va a hacer ese? Eh, sí Ya, ¿qué va a hacer? Que estábamos Y aparece Y le va a Dulac Y desaparece En dos semanas Bueno, bueno Pero que ese se había Bueno, se había enojado No sé ¿Qué le había pasado? Ya, no más ¿Sabes? Que la policía ¿Cómo va? ¿Sabes lo que te digo? Tampoco tiene mucha ciencia Cuatro pipas Las conchas Pero como la perdieron Claro, papi A ver Si tú eres capaz De bajarte a 20 policías Pues bien ¿Sabes? 20 policías brasileños Metiendo bolteretas ¿Qué quieres? A ver, yo bajar policías No sé Pero la braga de tu madre Eso se baja solo Eh, no Pues sí La verdad es que sí En el cementerio se bajan ¿Sabes? Las de tu hermana Me las baja a ella misma ¿Sabes? Escucha, no le falta el respeto a mis señores Bueno Bueno El viejo es tu madre Echino Afinalo a puñal a todos A ver Nos ponemos en serio Cinco segundos Nos ponemos en serio ¿Qué? Bueno, en serio ¿Vamos a trabajar entonces? ¿Vamos a robar algo? Eh, sí Tenemos que trabajar Yo tengo 10 minutos limpio Y bueno Me pondré a generar más sus y tal Limpiaré Y bueno ¿Cómo quieres robar sin coche? Pregunto Papi, le quitas la ganzúa La ganzúa La chapa de tu carro Elip Ah, pero escucha Me roba un coche de por ahí ¿Cuál es? Es que no puede Sí, te lo roba con el pido, ¿no? Me despido Efecto, mira Están sin batería La ganzúa eléctrica La ganzúa La ganzúa avanzada Digo, ¿no funciona el coche? Claro Ahí está el problema No tienen batería La ganzúa eléctrica O ganzúa avanzada Como la quieras llamar ¿Por qué? ¿What the fuck? Bueno, a ver Porque Claro Porque no tiene batería ¿Qué quiere que te diga? Es por la recasca Desde ayer, ¿sabes? Así que Tampoco Que se puede hacer mucho Pero bueno Es lo que hay Yo digo Que todos Prendan sus tablets Y nos ponemos a hacer Booting a lo enfermo ¿Cómo quieras hacer Booting sin pitora? Si no hubiesen perdido Todas las pitoras Pues guapo Podríamos hacer booting Tenemos una SNS Vamos Vamos Sí, con una SNS Le vas a, ¿sabes? En vez de matar a la gente Los vas a curar ¿Sabes lo que te digo? En plan Es como si le pusieras Vendas ¿Sabes? La SNS ¿Cómo está, Roche? Bien Pero activa el booting Hacemos este Pero cuatro pistolas Cuidado Perdimos dos primero Y después cuatro Yo tengo activado Pero no me están Entrando a contrato Ya, ya Escucha A mí tampoco Básicamente eso Pues otro que anda en moto Pues mira La lleva fácil Nosotros pues Lo que no entiendo Es por qué No me va a funcionar La ganzúa Con los coches Ahora Madre mía Escúchame Dos más dos son cuatro Dos más dos son cuatro Pero ¿Pero qué eres? ¿Conto? Dos más dos son cuatro Pero no me funciona la ganzúa Madre mía De verdad No, yo me quiero tirar Tu puente No, no El que me quiere El que me quiere Tira un puente Soy yo Que hemos perdido cuatro pipas Sí, eso también Pero porque llevan las pipas Encima Tú, ¿sabes? Claro Yo, a ver Oye ¿Por qué llevan Las cuatro pipas Encima, carnal? Escúchame Porque si Están secuestrando A uno de nosotros Porque la policía Está Carturando a uno de nosotros Uno no Caemos todos ¿Sabes? Porque somos una puta familia O sea que La policía pilló a uno Y ustedes sacaron Tujo a las pipas ¿No? No, no La policía no pilló a nadie ¿Sabes? La policía Nos cayó en un helicóptero En la cara ¿Sabes? Ah, pero me refiero Y tuvimos que secuestrar A los policías Que nadie cargaba pistolas Cargábamos dos personas Pistolas Yo y otra persona Porque íbamos a hacer La misión en el norte Y en lo que íbamos a hacer La misión en el norte Nos cae un helicóptero En nuestra puta cara Y nos dice Plim Lo secuestramos Y ahí secuestrándolo Con las manos levantadas La policía tiró QRR Con el culo ¿Sabes? Apretó el culo Y tiró QRR ¿Sabes? Y en eso nos cayó Toda la malla ¿Sabes? Y tratando de salvar Las dos pistolas Pues perdimos cuatro En plan Nos cayó toda la malla ¿Sabes? Nos tirotearon Nos bajaron Y listo ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Quiero que nos pongamos a trabajar ¿Vamos que...? Es que claro Es lo que estoy diciendo A todos Claro Es que la prioridad Son las camisas ¿Sabes? Ahora Es que sé que Yo me la pica La pistola Sí, está ready Porque tengo personas Sí, es que Son Ya no se van a entrar Te damos un segundo A veces Mañana pasador Que nos las entrega Y nos tenemos dinero No me jodas En serio O sea que ya están encargadas ¿Ya están encargadas? ¿Ya están encargadas la ropa? No, no, si ahorita llegó Remy Y nos dijo Que ya las está haciendo ¿Sabes? Que ya mañana Nosotros nos vamos a elaborar No sé que ¿Cuántos hicimos? Oto ¿Como 30 mil? Nosotros unos 25 fáciles Hicimos eso Hace un rato 25.000 blanco y como En solo chatarra, ¿sabes? Ah, bueno, esa es otra opción Sí, 25 hicimos en chatarra, eso Fue duro 25 limpios, ¿sabes? Estoy pensando Si no se puede robar en coche Queda solo motos, ¿no? Esa moto es una porra No, esa moto Es un barco Que verga, entonces Hoy saldría como un dios muerto A ver, ayer tampoco, ¿eh? Ayer los coches también estaban duros Ayer no, bueno, déjeme la pase jugando A la Play No, no, a la Poli A la Poli Play, ¿cómo que tú le llamas? Yo es que a la Poli Station También me fui a jugar yo cuando vi que los coches Estaban duros, ¿eh? Poli Station Eterna esa cosa, recuera A ver, yo tengo, pues, unas dos cositas que hacer Y ya después me pongo a robar Con lo que pueda, la verdad Ponte a robar mejor Sí, ya estoy en eso, ¿sabes? Yo estoy robando desde que llegué a la ciudad, ¿sabes? O sea, pues, yo quiero Más que todo Poderme a coger chatarra Pero es que la chatarra da igual En plan, la chatarra ¿Qué vas a hacer con la chatarra? No, que la chatarra No te digo que conseguimos 25k en limpio con chatarra Ah, Lito, pues, ponte a coger chatarra Por eso te dije Porque chatarra viene bien Escuchá, lo vendiste en un Cozo en un taller o ¿Cuánto te pagaron? Es que no los vendimos En chatarra, ¿sabes? Los objetos los fuimos a vender allá ¿A dónde? ¿A la misma chatarra? Sí, sí, sí El carnalito no hay precio, ¿sabes? Depende de su humor Te da más o menos Ok Hostia Pues, entonces ¿Qué pensando? Según lo que me dice aquí El carnal de caramelo Dice que lo que más paga son los motores ¿Y la batería? No sé, pues ponganse ustedes Chatarrea Yo voy a gestionar una cosa Haga todo, si quieres roba Y dejarlo, robará, supongo Y lanzaremos carrera a matar Váyanse en la moto Tú y Otto A Sandy Hagan la rutita No, yo voy a coger chatarra aquí en la ciudad Que presote irme para Sandy Ah, vale, vale Ah, vamos a ir para Sandy ¿Te parece? Que vos me dijiste Que me iba a hacer una ruta O te pueden ir para Sandy Sí, es que... Le doy el otro por aquí abajo Yo te llevo robo por aquí Que tengo que buscar mi kit de herramienta Que lo dejé ahí en el barrio Vamos para el barrio Ya se la chocló ahí Hijoputa Vos te la choclaste Dámelo Me vamos Cabrón de mierda Hijoputa Me vamos Ven, ven, montate Que no... Que no tengo con qué ahora El perro este se chocló la... Dame el coche En serio, te quito Pero tú tengo... Agárame, agárame, agárame 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 No, pero voy a... Me está corriendo detrás mía Me está corriendo detrás mía Fuere, fuere, fuere Fuere Vamos Vamos Cortadora, por lo menos Vamos, ¿cómo? Cortadora, ¿la tiene? Eh, la cortadora La había dejado en el barrio Puta, ¿eh? Oye, alguno de ustedes Tiene ahí un pancito Una agüita Si, yo, yo Puta, devuelve el quite, ¿eh? No sé de qué hablar Espera, que no te muevas Gato, déjale la moto a Otto, que nosotros no vamos en la Jeep Te van bastante, ¿sabes? Allá necesitan la Jeep Estoy en el barrio Hostia, perdón Venga Venga Pero... Espera, alejala un poquito Ahora No me de, no me de, no me de ¡Aaah! Me cago esto Ay, Dios mío, vámonos Muy de puta Pucha, pasemos por los departamentos primero A ver ¿Vos te, qué tenés para sacar chatarra vos? Eh, no, es Otto que lo tiene, una cortadora Ok, ¿Otto vas a robar o vas a ir por chatarra? O sea... Yo voy a por chatarra, eh Tú no tienes la cortadora, loco Que la dejé en el barrio, pero si se la chucló uno Pasamos por acá por los departamentos a ver si tengo algo Nos vamos a casa a ver si tengo otra cosa Si no, le decimos a los chicos que nos dé Pero yo creo que Otto tiene una de él Y la tuya debe ser otra, ¿no? Ustedes se van por chatarra al pasante y yo hago chatarra aquí y luego la unimos todas, ¿sabes? A ver que tengo por acá A ver A ver Sí, perfecto Hola, buenas 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 Mucha boludez segura Mucha boludez segura A ver A ver Madre Eh Hay que poner y cambiar primero Mi cambio Vamos por eso Listo 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 Vamos al barrio a ver si aquí yo no tengo nada, eh No puede ser Otto tenía una de él Personal Pero yo tenía otra que me había dado el alemán Creo Pero yo tenía mi kit de herramientas Que estaba ahí en el armario ¿Y vos tenés algo para sacar chatarra o no? No, ya no la tengo La cortadora me la quitaron Tengo que comprar otra ¿Quién te lo quitó? Oh, ayer, bro Me agarraron tres veces chatarreando Hasta que me dieron Mira, dámelo ya Es que hay horas Hay horas que no se puede chatarrear Tú sabes ¿Pero chatarreaste por acá o por Sandy? En Sandy Yo por aquí no chatarreo Porque La poli le gusta, tú sabes Tocan los cojones Qué lenta esta moto, loco Diablo No, no tengo ni que buscar la otra, ¿eh? No, vámonos Vámonos en el jeep Pasando Nosotros lo podríamos hacer es plantar Tenemos que plantar Fáquen marihuana Venga, a ver si hay Yo voy a buscar el jeep Traballa, trabaja Un pla neighbourhood Solo está Apa No No Déjame lo de la María Déjamelo en el clóset Que yo en la noche Puedo hacer algo, la verdad Fertilizante, agua y la vaina, la marcelo Alemán, ¿tenés un kit de destornillador o un cortador acá? ¿O vos encima que me des? Para enchargar Yo encima, en la caja fuerte no sé si ¿Puedes revisarlo? Sí, creo que hay Porque yo he dejado uno y cada cosa ahí Y no está, ¿eh? Murió el otro y lo ha sacado No, no, se lo sufrió a otra persona, ¿eh? Eh, a ver, yo voy de Checo, espera, déjame ir allá Llegándote aquel lado Yo ya estoy aquí, ¿sabes? Yo lo miro, ¿eh? Ah, listo, pues míralo entonces, no sabía ¡Hola, hola! A la primera ¿Cuándo nos van a arreglar esta llave, boludo? Me tiene cansado hacer el payesito Gato, vengo en 30 minutos, rápido Ok Hay un kit de estos destornilladores, ¿eh? Ese, dámelo ¿Solamente eso? Sí Toma, ¿eh? Pa' ti Listo Venga Sí, pues yo ya conseguí unas cuantas cositas aquí al lado, ¿eh? Ustedes se van para Sandy, ¿no? Creo que sí Pues me voy a comprar un cortador de metal Bueno, buena inversión, ¿eh? Oye, ¿qué le pasó a la tuya, eh? Pues no sé, lo habí dejado ahí Hostia, pues ya, ¿eh? Seguramente la robó, ¿eh? Seguramente fue... no sé No sé No sé No pasa nada, compro uno ahora Escuchen esa canción Sí, ¿dónde está? Uff ¿Le pusiste puerta ahora, qué? Pues nunca tuvo Estaba haciendo pipí ¿El qué? Ah, no, tú sabes una cosa ¿Qué? Que cuando yo meto el coche ahí en el garaje Viene un tipo y me le pone la puerta Vamos a quitársela, vamos Bueno, la hacemos allá arriba Mira ahí el plan ¿Tiene cortadora ya? Vamos a los Santos A ver, está abierto a los Santos Cuto Y me compro una Oh, pero si no está abierto Alayes, vamos alayes Ah, pero el viejo este no lo puede vender Sí, tú entras y lo compras Sí, sí, sí A ver, una putada Son 3.500 Me han robado la mía Tú tienes motores Baterías, cosas así Sí, todo lo que ve en el armario ahí Lo he dejado yo Pero tú dejaste motores y cosas de esas Sí, 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 todo ¿Ahora? No, no, no El otro día Esos 7 motores y cosas Son los he dejado yo Está bien, ya lo vendimos Hay gente adentro ¿Cuánto cuesta cada motor? 10 motores te pagan como Casi 3.000 y pico Guapa, hermosa, bella A ver, la verdad es que está muy bien ¿Cuánto cada uno? Vendimos 30 motores 10 baterías Y otras cosas Y nos ganamos 17.000 Está pues bien, ¿no? En Blonde Press Está bien, sí Jefa Un momento, dime Nahuel ¿Cómo estás? Todo bien Tengo una consulta No me hace un descontito por la cortadora de metal Nomás que puede llegar la policía en cualquier momento ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Me puede hacer un descontito por la cortadora de metal? ¿O sí o sí tiene que ser ese precio? Tiene que ser ese ¿No tenés uno ahí que me preste? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no tenés De hecho me iba a ir ya Bueno, está bien Cuídate, Bella No me jodas, que tengo que tenerlo en la mano ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo? Hay un banco aquí Y en dos chas de atarrita, eh Escuchame, Japo Tío, mira, grito, señora ¿Tenés un cortador de metal, Japo? Yo tengo de todo Encima, ¿me has dado un cortador de metal? ¿Ya que no vas a chatargar? Yo siempre estoy chatareando ¿No te crees que tengo tanta chatara? Bueno, ¿sabes qué puedes hacer con el cortador de metal? Cortate el huevo No, no tiene Lo tiene muy chiquito, eh Eh, estáis chatareando exactamente Eh, yo La intención de chatarrear es lo más caro Cortar el metal Claro, que ahora mismo Hola, Lady, ¿cómo estás? Bueno, sí, vosotros chatareando Buenas tardes Buenas noches Bienvenida Eh, si quieres Te dejo ahora a ti Cortado Y ya no chatareo yo No, no, no Ya me lo estoy comprando Sí, sí, sí No, no Te dejo, te dejo el mío No, no, no Que ya compré Anda a chatarear No sea poco Porque ahora ya me convencí Te debo darte cortador de metal No, no, no Pero tengo que pedir No lo quiero Yo soy una tóxica Ah Hace lo que quieras A ver No llores, mi hermano No vamos a chatarear Vamos, Mikey Vamos a chatarear, culiao Let's go No, no, ese es negativo Muy tarde La chapa de metal Sí que la puedes llevar Fue una chapa de metal No pasa nada Pero no jodáis al negocio Que tenemos detrás Eh, jodiendole El gogerador Ay, Mikey, Mikey Qué doloroso Pero el cuatro pipa Ah, aro, aro Ah, mira Déjame yo decirte Oye, qué es lo que pasa Mi querido gasto ¿Qué nos va a decir en italiano? A ver Es que Hay que ser inteligente Para la siguiente noche Espérate Hay que ser inteligente, gato Mira Nosotros No somos nada Ahora mismo No podemos volar Sin caminar ¿Sabes? ¿Por qué no somos nada? Porque, oye, no tenemos materiales ¿Sabes? Entonces, eh, el ademán Se levanta demasiado ansioso Se levanta demasiado ansioso Y quiere meterse allí Métese aquí Pégase de tiro Oye, hombre Hay que Hacerlo bien Hay que llenar Claro, hay que ser inteligente Mira, por ejemplo Nosotros somos una organización Y no nos hemos dedicado a ninguna droga Tampoco Claro Entonces ¿Y cuánto tardaron para tener todo eso? Como una hora y algo Casi Bueno, dimos mucha vuelta, la verdad Creo que menos de una hora Mira, te voy a enseñar mi ruta A ver Yo vengo por aquí ¿Vos tenés para chatarrear, no? Yo voy a chatarrear los tanques Lo que tú chatarreas los otros Pero tanque yo no necesito nada Yo los rompo con la mano y ya Claro Es que está medio poder Yo tú sabes Sí, sí, sí Y cuando me viene la pobre Le digo, no Que este tanque está lleno de gusanos Mi rey Líder Tranquilo, líder Ya, a ver Aquí siempre hay una plaza Líder Mírala, ¿y tú la ves? ¿A dónde? Ahí, el pegado de la pared No, pero intenta A ver Espérame, espérame la silla A ver A ver, dame Eh, ya estoy por aquí Me salí porque estaba en llamada ¿Qué pasa? ¿Cómo van todos? ¿Todo bien? ¿O qué? Todo bien, eh Chacharregando Eh, duro No, no, no Acá no veo nada, eh Pero acá no veo nada, eh No, no, no Aquí solo había eso Ven que te voy a llevar Ojalá que no haya nadie Chacharregando por aquí, bro Para que no nos quiten la chatarra Mira, primero vamos a ver Si vemos una moto ahí adelante Para agarrar la moto Eh, Otto ¿Dónde estás? Yo pillando chatarra Más que nada Pues dejarte tu barrio, ¿sabes? Porque quiero venir aquí Al depósito A pillarme Coño, no está ahí la moto, bro Claro Y huele a pie, ¿no? Claro Pues sí, mira, este es el barrio Que yo chatarreo, mera No empieza por aquí Tengo ganas de pegarle un tiro a todos ¿Verdad? Eh, traerlo para el barrio Yo te llevo al depósito Hostias Como dicen los parro Bro, están chatarreando Esto Aquí, mira Ahí hay una chapa, ¿ves? Ahí hay una nevera Ahí hay una nevera Que dijo aquí el carnal Que China es mejor que Japón Te la dejo en la guanta Te dejé ahí todo en la guanta Al final meto un camión cisterna En el barrio Quedo solo Pero si es que él lo dijo para alemán Entonces me dio una puñal a él Esa chapa yo creo que no, gato La bomba es gasolina, gato Ahí, hay una nevera La bomba es gasolina, what? No veo nada acá No veo nada acá No hay nada por acá Ven, ven Móntate conmigo Yo creo que hay alguien chatarreando Por eso es que no hay Mira, aquí Siempre hay una nevera Vamos a ver si está ahí Tú ves, ¿no está ahí? Ahí, al lado del teléfono público Hay una nevera No, no lo veo Pues vámonos para el otro lado A ver si no hay gente por allá Vamos a ver aquí ¿Dónde es la vaina? Aquí adelante ¿Ese coche no roto? No, ese no Ay, perdón Dolor Dolor Mira este aquí Si no puede Ah, sí, sí Bien Ahí está ¿Y tú ves el otro que está allá? Parqueado Entre esa casa Ese también Ok Del otro lado Gato Esa bombona que está atrás Y De la condición No se puede, ¿no? La condición Sí Exacto Con el juego de herramientas Se puede Ven Ven que aquí Ahí no hay más Vamos Eh ¿Dónde? ¿Qué tal? Espérate Mira Aquí hay un coche También Ese que está Ahí a la izquierda Ahí Yo me voy de aquí Mejor Hay personas armadas No, no, no Acá es en Batrios Bajos ¿Sabes? Pero Personas de barrio O gente por ahí O gente Gente Carlito Pues eso Yo creo que es grande Que está cabreada Porque te robaron el coche Sí, yo también Por eso producé Conjuele a la sofá Sí Mira Ese coche azul Ese Ese Y esto Los de la que han subado Con la morada No, no, no Variás Sí, sí No hace falta Que jure Dale 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 Vamos ¿Dale? ¿Dale? Que no hay manada Ahí ¿Seguro? Seguro Ven que yo te llevo Es que yo me sé esto ya Con la palma de la mano Claro Mira ahí Tú ves ese coche Salta a la valla Y si el coche rojo no puede Trata el otro Ok A ver che ¿Cuánto da rato esto, bro? Ven que no hay manada Ven que no hay manada ahí Agarra este coche de aquí El frente es funcional, ¿no? Sí, pero hay que controlarlo Vamos a ver si parquearon la moto Porque siempre parquean por ahí Se dio muy poco este A veces no encuentran algo Se rompa la puerta Mierda Mira ese coche Este, este de aquí Ahí hay unos barriles al frente Sí, este se puede también Ah, no, este no No te dejas ahí porque ya le chatarriaron No, ven que este no se puede, ¿no? Cambia de frecuencia, señores Para no molestar Vale Nada, bro Vale Moveme, ¿eh? De radio Sí Sí, ya te he movido Perfecto Está dando muy poco Sí, a veces una mierda Mira, te dejé ahí una placa y un tanque ¿Sabes lo que pasa? Se cae alguien chatarriando por aquí Mira esa nevera, ¿eh? Vamos Este coche que de aquí Abajo de este Ah, ese ¿Este chapa? De esa chapa, no Dime que sí, que encontrarte Sí, es un metal Nada más Bueno, aquí hay una nevera Mira la de ¿El frente? Esa no, porque está Tiene la puerta cerrada No, no, no El coche es aquí, el que está allá Ah, ve a ver No creo Pero ve a ver No No Ve Que hay un coche aquí ¿Esto se rompe? ¿Se rompe si lo choca? A ver Sí Mira ese coche Métete en el medio ¿Está bien, bro? Lo que pasa es que estaba acá abajo Cuidado Te tení que tirar el suelo Sí, sí Entonces Entonces aquí Hay un coche que se puede también El azul o el otro Trata este, a ver La puerta La puerta izquierda La puerta izquierda Esa no te dio nada, ¿verdad? No, no Sí me dio Dos cosas Mira Aquí Párate en el parqueo Que está Mira aquí Vale Párate aquí Mira ¿Y esta fumada? No sé La verdad ¿Qué? Un perro al frente, no será violento, ¿no? Muchísimo, pero a veces da muchísimo, ¿eh? Ajá, hay perro, tú dices. Un sapo. Perfecto. Mira, ahora vamos a ver si encontramos la moto ahí alante, ¿verdad? Sí, también deberíamos calar a la sofá, ¿eh? Sí. Lo que yo hago es, gato, que yo agarro la moto, chatarreo y voy guardando las cosas, ¡ay! Voy guardando las cosas en la Jeep, en el garaje. Tú sabes. Por si me paran. Claro. No me encuentro en nada. Vamos a ver si está ahí la moto. Pues yo creo que ya hemos limpiado todo acá, ¿eh? Mira, ahí tuve esa plaquita ahí. No. ¿Dónde? Ven, dame las portadoras. Hay un tanque al fondo y uno de esos coches se puede chatarrear. Vale. Let's go. Let's go. Gracias. Mira gato, este coche o si no los que están aquí, uno de esos se chatarrea, mira. Yo lo tengo allá. Uy, que temazo, bro. Mierda, no tenía nada de eso. Uy, ya, subite, subite, quiero ver algo. Subite, subite de vuelta, subite de vuelta. Te dejé ahí. ¿Sabías eso o no? No sabía, no. Después me lo enseña que se lo hago a otro. Pues sí, mira, aquí la gente normalmente se lleva a la nevera. Y viste que hay muchos coches, mucha vaina y la gente no la hace acá. Ya, ¿no? Entonces, mira, ahí, en esa pared roja, ahí, hay una nevera normalmente. Pero ya se la lleva. Escucha, escucha, mira ese cuatriciclo, ¿se puede sacar o no? ¿Dónde está? Atrás, 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 ahí. Sí, agárralo. Ah, en rojo, no, en rojo hay que avanzuarlo, ve a ver. Ah, sí, a ver. Bueno, listo, ven para el garaje, loco. No, ya no, ya no, no. No, ya no, ya no, ya no. No, ni nada, ya no. No, ni nada, ni nada. Te metes todo en el maletero así. En la jeep. Vale. No, no, no. No, 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 ni nada. No, no, ni nada. Ver... Vamos, a ver. No, 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 ni nada. ¿Vale? No, no, no. Listo Ya me he manejado, ven Ah, que no puedo subirme Es de uno No joda Si, si Dejemos, vamos y vamos en el coche Vete, no, vete en el buggy Y yo en el coche, cae más atrás Dale ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo? No, 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 no. No sabía que acá había una señora que vendía ropa. Mira, ven a la bomba que hay un coche de chatarra aquí. Ah, ¿qué le tenés vos? ¿Le tenés vos? Ah, está en el maletero. No, no, no. No, no, no. Ven, agarra lo que está en la guantera, loco. Agarra todo eso. Para que tú andes con la chatarra y no me revisen a mí cualquier cosa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No veo nada Espera, aquí Aquí, vamos Voy, voy, voy Aquí hay una chapa Dale, dale Hola Sofie, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, perrita? Perrita malvada Dame la cortadora, que queda otra chapa Y seguro tú no la ves Mierda, ya no está Vámonos Qué loco, eh Había una ahí, tirada Hay una nevera aquí, brother Qué culiao El dinero que he farmado para el auto, boludo Voy a tener que coso Hazlo Vamos, sígueme Tira la levice a la mierda En la tienda hay ropa, hay una nevera allá afuera Tira la levice a la най a la ¡Gracias! Es que hay una hermana Vámonos por aquí A ver, dame un segundo, hola Rata, Poodle Conejo, Westy ¿Aca puedo comprar una mascota? Si ¿Cuánto te cobra? ¿Qué es un Westy? No sé, pero son caros Como dos mil, dos mil quinientos Westy Ah, ya sé Conejo Perdón Puta madre, quiero una Quiero un gatito Pero no tengo No tengo encima Bueno, pues ya sabe dónde es Gracias Gracias, Gama, que vamos para allí Hola, Maxtil, ¿cómo estás? Atrás Atrás, hay una nevera Atrás ¿Cuándo? ¿No? Trabajar Ya ¿Ha encontrado cosas, brother? Si si Bueno, ven, sigame Tu ve el coche rojo ahí Esta montañita aquí también, la agarro yo Para no verte más Para no verte más ¿Qué onda, Maxtil? ¿Qué contas? Pileadas Pileadito Pileadon Pileadito Pileadito Brother, yo te diría que esta... Ah bueno, falta un lado, ven Vámonos, si falta alguien Pileadito Pileadito Párate ahí, en la bomba de gasolina Párate ahí, en la bomba de gasolina Ya aquí, ven Pileadito Pileadito ¿Quieres la cortadora? Si, ven, presta Si, ven, presta, mano No hombre, ya, tu agarrate una plaza Pileadito Pileadito ¿Qué? Chapea algo La otra se desintegra Había una ahí, pero ya no está Ah bueno, es porque debe ser Es la que tenía yo, eh Es la que le metí mano yo, me parece Pues vamos pa' El garaje Sandy, metemos todo en el Jeep Y nos vamos pa' Pa' Graveship Pa' La otra se designa esta Perdón Por mirar atrás Por mirar atrás Hice mierda Hombre, está bien Yo te doy, yo te doy bendita ¿Dónde estás? En el garaje de Sandy Feliz día a las mamis, sí, feliz día Feliz día, Sofi, que sos alta mami Alta mamacita ¿Cómo no ser bebé para que me des la teta? Zanana A ver si encuentro la moto Ahí adelante Dale ¿Qué va, loco? ¿No estás ahí? ¿Qué? Sí, soy Pues nada, vámonos para Greg, señor Sacoel ¡Vamos, vámonos para Greg! ¡Vamos! 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 Aquí adelante a la derecha hay un carro Casi tumbó, mira, voy a tumbar los tanques Mire aquí, tuve una plata aquí No Ven, ven, que no hay nada ahí, vámonos ¿Necesitas pagar la placa? No, yo no vi ninguna Mira, donde vamos a meter, no, era un poco peligroso, loco Así que, vámonos al paso A la derecha aquí No, en la que le seguía Dejame ver si hay gente, no hay gente, no hay gente Mira, hay una nevera ahí, tú entra ahí a la izquierda Hay una nevera Cuidado que ahí hay marihuana, loco Ay, Dios No hay más nada Aquí delante Mira, fíjate si hay una chapa ahí a la izquierda, ahí mismo No Bien Perdida contigo, loco La posiciona que tú pones, pa' chatar ya ¿Qué te voy a dar a ti? Estamos robando catarra Fuimos ¿Sabes cuál es la casa de la abuela? No No me digas que te mandaste Sí, sí Por aquí, por aquí, vale Tú ves esa casa en el fondo, ahí es donde está el médico ilegal Ok Para que lo anote Dobla de la derecha en ese... Y ve a ver si tú ves una placa allá No, esa no Mira, esta de aquí Aquí, a la izquierda Hay una Aquí mismo Sí Agarra Aquellos barriles que están en el frente Yo creo que no No, la verdad que no Bueno Mucho chata Chata Por aquí Por allá Vámonos Vámonos que no hay más nachos Vámonos que no hay más nachos La abuela ¿La abuela esta hace algo o qué? O esta es la que... Ella te pica los pollos Ok Mira, tú ves el carro azul, eh? Ve a ver si hay una chapa ahí a la izquierda Si no hay, nos vamos No No No, pues no pudimos Oye, mira esto Mira esto Cría de asfalto Cría de asfalto ¿Cómo ves? De petróleo Debra a la derecha y sube a la calle No, a la derecha A la derecha A la que quiere pisa un conejo Pobre gallina, loco ¿A la derecha? Mira No, al revés, al revés Pa' arriba Eh? Mira en esta casa, aquí alante Hay una nevera Aquí, mira Aquí a la izquierda Métete por la mata, por ahí No, a la derecha Dale, caí más atrás 40 grados en Tucumán, goleado Caí más atrás, mi loco No Qué abuso, boludo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Está azul, no? A la vez, pero yo no creo No Aquí adelante hay una nevera Escuchá Escuchá, el médico ilegal está dentro de la casa Sí, de la casa esa de la abuela Ahí Mira, aquí hay una nevera atrás del negocio Otoño es frío, mucho viento Espera, me cambié frecuencia de la noche No hay nada 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 Otoño es frío, mucho viento Espera, me cambié frecuencia de una vez Pregúntale a Otto qué es lo que ¿Eso qué fue? Me voy a cambiar de frecuencia Pregúntale a Otto si tiene la chatarra allá Dale Tenemos pila de chatarra aquí Tira Tira Para el barrio, eh Caramelo Vamos para el barrio Yo voy tirando también para ¿Por qué? Ven, ven Vámonos ¿Te sigo? Vámonos para el barrio Sí, no hay nada Ven, montate Ya la ruta se acaba aquí Bueno ¿Sabes? Y después tú vuelves Como una hora Y vuelves Y las... Entonces es Sandy Gravesit Ya tú sabes La tienda de mascotas por ahí Ok Espérate que me estoy metiendo por donde Pues si, tú haces eso como en... 40 minutos Acá en otoño es bastante frío, eh Ojalá que tengamos varios motores Batería, tú sabes Sí Lo único malo, bro, es que... Tú sabes, el dinero ahora mismo es porque necesitamos, pero tú tienes que conseguir tu dinero para comprarte tu carro Claro, es que... Claro, es que... Yo tengo... Me estoy ahorrando mi dinero para mi carro Debo tener 19 mil Exacto, así que... Yo te aconsejo que chatarré, aporte lo que tú puedas al barrio, pero que... No te olvides de ti, ¿sabes? Sí, sí, sí Y eso es lo de la izquierda que es ¿El qué? Sí, es como un monte dibujado, ¿lo viste? No lo vi, la... Mierda Opa, hay una moto acá Pechungo por aquí Antes el médico ilegal era ahí, en esa casa ¿En serio? Hace mucho tiempo, sí Después, bueno, fue por el lado del puerto Y ahora el parecer, acá los norteños Se la rebuscan Es sin sutura ¿Están aquí embargados? ¿Y el alemán crees que... Que uno hace? Sí, sí, sí Nosotros estamos en el norte, así que tenemos un... Nosotros estamos en el norte, así que tenemos un trecho largo Mira, carnal, aquí ponemos una plantita, y Dios que la encuentre Está bien ¡Mira, si tenemos por lo menos 30 motores No, 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 no te quieras ponerlo conать aquí докумences Yo va a descansar ahora... Gato, loco, yo tengo como 6 horas despierto aquí Ah, en verdad las chatarramas. Yo me levanto temprano y doy mucha vuelta, trabajo. Permiso. ¿Viste cómo va la Jeep? Está full tuning ya. ¿En serio? Me lo regalaron el full tuning. ¿Quién te lo regaló? Una chica. Me dijo, papi, quiere que te tune el carro. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Con quién andás? Tú no la conoces. Te la voy a presentar. Es que ella duerme cinco días a la semana. Se despierta a uno. Ya, me imagino. La debe dejar de cama también vos, no dejas que se ve que con la espina dolería la debe dejar. Tú sabes, papá. Dominicano. Me doy moro de habichuela con yuca y arepita. Aunque ustedes los argentinos no son fáciles tampoco. ¿Qué es? ¿Argentina? No, esta es chilena. Sí, es más chilena. Chilena no me jodas. Qué bueno. ¿Usted no le gustan los chilenos? El chilenos no me encanta. ¿A quién no le gusta? Ah, eso sí. Tienen un acento único. Loco, sacate todo del maletero. No le gustan los chilenos. No le gustan los chilenos. No le gustan los chilenos. ¿Qué mentiroso? Soy nuevo. Eh, eh, eh... Los trozos de metal que están allá no los toques, pero estos que tenemos aquí ahorita sí venlo. Che, ¿quién le pasó los tobillos al alemán? ¿Qué le pasó? Está medio que lo que es. Decime. ¿Cómo? Vamos a todo. Vamos para el armario, ven, y deja todo ahí. ¿Eh? No, eh. Sigue esquivar. Este, basta, basta. Ahí, ahí. Dejen de pelear, vengan para acá, vengan. ¿Sabes cómo dices? Hijo de puta. No, que están peleando, Otto y el gato. ¿Por qué? ¿Al cuchillo? Por ti, pelean por ti. Por tu hermana, tu hermana. Quien ganó, que voy a ir a apuñalo. No me apuñales, que te quedes sin cuñado. A ver, que galindo, mijo, que... Tu hermana estaba todo buenota y otra vez... ¡Vamos vuestra puta madre! ¿Me moviste de radio solo para dar por culo? Jajajajaja. Juan. ¿Qué hago, guarda todo? Vamo a ver. Sí, guárdalo todo, guárdalo todo. No, cual guarda, lleva todo para hacerlo. No, llevado, llevado. No, que yo lo voy a agarrar, que lo deje ahí. Y yo lo voy a agarrar. Hostia, toma, toma, que se me olvidó de darte las mangueras, eh. Vamos. Píllalo ahí. No sé quién lo estoy acomodando, eh. Hostia, dame comida, dame unos pancitos, eh. Papi, te acabo de dar dos panes. Pero tú eres un estafado. Es que tenía los bolsillos llenos y se me cayeron, creo. Ahí está. No, a tomar por culo. Espera que me falta algo, bueno. Dame dos pancitos, eh. Dale, dale, mete, mete. Escucha, que ahí tenés, que ahí tenés cosas. Dale, que de a ti, eh. Ay, tengo que ir al médico, eh. No sé de qué me habla, no. No sé de qué me habla, no. No sé de qué me habla, no. No sé de qué me habla, la que te repario. Me pongo una bendita estudio para ti, vos. Eh, pillamos carros. Pogamos todos en el mismo carro, ¿sabes? Eh, ¿cómo? ¿Cómo que es el mismo carro? ¿Se fueron en la moto? En la 4x4, ¿sabes? ¿Se fue aquí en la moto? No, no, pero digo, vamos todas en la 4x4 de... Ah, listo. Aquí de Caramelo, ¿sabes? Yo conduzco. Ya, casi, ya. Vamos. Oh, miren quién apareció. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ani Love? A ver, 10, pa, pa, pa. Dale, culiao. Vámonos, vámonos. Toma, ven, esperate. Dale. Ya, vámonos. 50, San, no creo que hayamos hecho 50. Dale para la chatarrería, líder. Let's fucking do it. Ey, tenemos un dinerito aquí hoy. Pero... Madre mía. A ver, vámonos. Tienes que enseñarme a hacer eso, ¿eh? Yo creo que sacamos como 10.000 aquí, ¿puede ser? ¿Puede ser? Puede ser, o más. ¿Vos estás seguro que esto no va a vender venderlo ahí en la chatarrera? Sí, pues es que... Si lo convierte en chatarra, te lo compran a dos... ¿Sabes? Chava, qué bonitos coches esos de ahí, ¿no? Sí, siempre andan por ahí, ¿sabes? Cada vez que pasas. Más o menos suelen andar al carro así. Acá tiene aparcado el taxi, el Lotto. A ver, panda hijo de puto, ¿a qué queréis ahí que no parabas de dar por culo? Te marqué ahí. ¿De qué? Nos faltan exactamente 30k, ¿eh? Oto, ¿pa' dónde vas, bro? Ah, bueno, es que no me has marcado, ¿sabes? Ya, te marco. Si te marcó. No, no, no. El Lotto se te... ¿Y pa' eso tú querías manejar? ¿Y pa' eso tú querías manejar? El que estaba yendo en automático, ¿sabes? Madre mía. ¿Cómo estamos? Tira pa'l barrio, ahora... Ahora te presiona. Ahora que estás tú. ¿Hiciste trabajo? No respondo. Japo los tíos, ¿qué cojones? Sí pedí el trabajo. Sí, el trabajo, de yo... Sí, ese es el grandote que tengo acá abajo, Japo, que me lo vas fumar todo y... El trabajo de yo y el tajo de tu hermana. No, la que Japo piense que no la hemos caído. ¡Para cuarta! Este es el trabajo. ¿Sabes hablar bien español? ¿Sabes hablar bien español? ¿Sabes hablar bien español? ¿Manejas tú a verlo? Estoy aprendiendo todavía Con jugadores Si venía a más, si me la llevaba ¿Y este quién es? ¿Quién es este culiao? ¿Qué está hablando? Ahora lo presento, ahora lo presento Un viejo amigo es más bello así que bueno, se los presento Que le diga culiao y sin conocerlo Qué cojones A ver, no lo estoy diciendo por ahí Lo estoy diciendo acá Un sapo culiao, ¿sabes? Un sapo culiao Un sapo culiao con chetumare Pecausa Alemán, ¿qué me pinchan? Bueno, ¿por qué me pinchan? Porque de nuevo no, ¿eh? Escucha, ¿esto está en radio? A la derecha Ahí adelante Aquí Buena Como estamos ¿Es oficial todo bien o qué? ¿Qué tal? Cada vez más calvo, ¿eh? ¿Por qué tantos oficiales? Que son las protegidas O sea Escucha, que estoy de muy buen humor ahora mismo Se nota, se nos viene Todo el mal humor que tenía, se me fue Escucha, buen humor tenía Tu hermana ahí, la verdad Esa sí que tenía buen humor Como saltaba esa perrita No, madre Si que saltaba Jajajaja Te dejamos a servir que qué cojones Es espectacular Te dejamos a servir que qué cojones Jajajaja Escuchame, Gavio Pelea Más te va a dejarnos sentida, ¿eh? Trépate conductor y dime, explícame cómo hiciste eso, ¿eh? Miren, señores Llevo... Cómo le haces Creo que cojones así Jajajaja Pero no te vayas que tienes que explicarme cómo se hace, ¿sabes? Ya se lo expliqué Ay, ay, ay Hostia, ¿pero qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo materia prima aquí, o qué? Ya lo que, mientras más se muere mejor Escucha, pero este mismo, ¿no es el mismo que están ahí al fondo? No, no, este te compra Ahora... los materiales Ok De vago, eh El ya te... te da chatarra, ¿eh? ¡Mierda! Perdón, perdón ¡Ohhhhhh! ¡Mierda! ¡Ohhhh! Chíjete Fíjate El hospital... Hace mucho que no es público Me cago en su puta madre No, no, no Que... a mí me usan plan Y... me caigo, ¿eh? Dintera Es que si todos vamos a estar abollados, vamos a estar todos abollados, ¿sabes? A ver, me faltan dos cosas. Háblame los oídos, bebé. Está muerto. ¿Dónde está? ¿O qué? ¿Alguien me lleva a comprarme una bici? Sí, espérame. ¿Para de hacer coberto? ¿Cuántos te dio? Espérate. ¿Cuántos atacamos? 22.000. Bueno. ¿Y cuántos tuvimos? Es que hicimos mucha chatarra ahora. ¡Oh! Vamos. Yo conduzco, yo conduzco. Gracias, ¿eh? Venga, vámonos. No, tú eres palazo que te vas a llevar cuando lleguemos a la casa. Me vas a tener que ir al hospital, ¿eh? Vamos al hospital. Te va a llevar la hermana de Hapos, ¿sabes? La hermana de Hapos sí que te va a llevar. La dejes coger, así puedo conducir yo. No, no, no. Me pego una saltada esa y literalmente me voy a ir al hospital, ¿eh? Hapos, no puede estar tan linda tu hermana, culiado. Te juro que se me paran los pedazones. Que Hapos, ya no cuentes de qué cojones. ¡Ay, ya me te cuidasai! ¡Oh, vos! Madre mía. ¡Qué asco que da, de verdad! ¡Qué asco que da! Hapos, ¿sabes como la dijo tu hermana a todos nosotros? ¿Es lo de que tu hermana ande repitiendo eso a todos nosotros, qué cojones? ¡Respeta, la zorra! Bueno, este... Este culo me quiere mandar al hospital. ¡Es que esto no frena, carnal! Vamos a meter el carro en el garaje y a sacarlo otra vez. ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡No, no, yo conduco, yo conduco. ¡No, no, bájate, bájate! Yo conduco, yo conduco. ¡Ojalá! Dile para ti que yo conduco. ¡Tienes tu carro aquí, dame! ¡Tienes tu carro aquí, dame! ¡No, este! ¡Tienes tu carro aquí! ¡Oh, te mete el carro, loco! ¡Mete el carro, loco! ¡Pero dale, líder, mueve tu vaina! ¡Pero guarda el carro! ¡Bueno! ¿La vuelta? ¡Sí! ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo andas? ¿Qué es, Nick? ¡Uy, te reventado, cómo! ¿Estás promocionando mi nueva empresa? ¡Eso! ¡Te he reventado, boludo! ¿Qué quieres? Me estoy cagando peña con uno de los chicos. ¡Chek! ¡Terrible! ¿Escuchá, van a guardar el carro o qué? ¡No nos vamos pa' la sede! ¡Esto es pelotón! ¡No me lo guardo! ¡No me voy porque me están apurando! Tengo una cosita, simplemente para comunicarte. Tengo ya mi nueva empresa emergente. Te la presento. Sí. Te presento a... ¡Fake! ¡El real fake taxi! ¡Fake taxi! ¿Y eso, Julio? Pues mírate las ruedas, el colorcito, pues un taxi que me... ¡Ya, ya veo, ya veo! ¡Escúchame, cabezón! ¡Me voy, me voy porque me están puteando! ¡Venga, tira! ¡Voy, me voy! ¿Dónde están? ¡No, no! ¡Lo de que sea de morón y ciego! ¡Qué cojones! ¿Dónde estáis que voy pa' allí? ¡No, no, espera! ¡Vamos pa' un barrio! ¡Vamos! ¡Qué caramelo! ¡Subir a... Tengo que cambiar de asiento pa' que se trepe, que cojones! ¡Sí, sí! ¡Este fue ahí quedó la moto, eh! Ya la compramos, pero... ¡No más se ve, madre mía! ¡Paya, ahí! ¡Cuidae camino! ¡Belito! ¡Chico, preparadlo pa' la carrera! ¡Bella hora! ¡Eh, Japo! ¡Que estamos haciendo dinero! ¿Sabes qué parte? ¡Esa parte la entiende! ¡Que parte es que tengo yo los treinta que falta! ¡No entiendes tú! ¡Eso no sirve! ¡Eso está bien! ¡Ya cállate! ¡No le digas nada! ¡Que te voy a dar treinta mil! ¡Sabes! ¡No le hagas en los ganes! ¡No podemos desatender nuestra responsabilidad! ¡Vamos! ¡Todo va la carrera que nos va a dar los treinta! ¡De esos treinta mil quince son míos, eh! ¡Quince! ¡Quince peñazo lo que te voy a dar! ¡Todo venga pa' ti! ¡Que quince carrera me da... ¡Bira! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Esa ya la recibió dos manos, ¿sabes? ¡No le digas eso! ¡Que no ando a jugar al régimen! ¡Todo enfrenta! Ah, no, pero no, guarda Ay, no Estamos aquí en el barrio Y ahora vuelve allí Celina, ¿dónde estás? A ver, mueve A que me arreglan el coche ahí, en el garaje Hay un tipo que arregla los coches Le quedas aficionado, lo monta bien, ¿no? Eh, ¿tú tienes patatas? Yo voy para la carrera Castellero, coge yo Bueno Pero con Jester no tengo... Mi... Eh, voy de camino ya Bro, yo, toma, ven A que me acompaña a remoncarlo Te voy a dejar un rato, loco Tengo mucho, mucho despierto Quiero comer en la casa Y eso, ¿sabes? Dale ¿Qué quieres darme? No, ya tú tienes, venda De una Ah, de una Tengo miedo a otra cosa Pero déjame decirle, pues Gente, vuelvo ahora Que no he comido Y llevo como 6 horas De piel Vale El chinapo El chinapo En la A420 Eh... Que va a lanzar primero de banjada Que va a lanzar, ¿eh, gol? A ver si ya está creada, ahí está Escucha Escucha, que yo... Bueno... Yo no tengo que ir, ¿eh? Pero vamos a ir ¿Cómo? Tres que van O sea, no tengo coche Dejo yo coche, que no tenga ¿Dónde? Y yo también El galindo Dale uno Dame un coche, dame un coche ¿Qué ha pasado puta madre? Corre al garaje central Te lo dejo despechado, ¿vale? Dale ¿Hay alguien aquí en el barrio? Cócame, carro Me mando a tomar Escucha... Ah, pues yo voy a buscar mi carro Lo que quieras Voy para la otra Es que... Mi carro está en Sandy Tirado con una rueda pinchada Vale, te repito Haz lo que quieras Que... Te enojaba Eh... Ah, pues te ha picado Tiene el coche aquí Eh... No, no... Estoy con prisa Estoy intentando llegar a tiempo Para ir... Diciendo a corredores Ahora empieza, claro Una milla hora Escucha... Eh... ¿Hay que reparar esto, no? Eh... Si quieres pasa por... Desmaración, sí Yo lo veo bien Pero reinicia, eh Si lo ves bien, pues... Está bien Yo qué sé Estuve andando con él No sé si está dañado Si no está dañado Eh... Puta madre Bueno... Tengo un cajero acá, ¿no? Sí... Tengo un cajero acá, ¿no? Le voy a tirar... Ahí está... No voy a radio carrera, vale chicos Joder, eso era un online ¿Cómo? Ya la policía va a interceptar Disculpe oficial Perdón, no lo vi A ver Hola, soy nuevo, dice el culio No lo vi No lo vi Listo, estoy unido ¿Cuánta gente hay? Cinco No hay nadie con luces rojas por ahí Adelanto por derecha por si acaso Adelanto por derecha por si acaso Igual... El punto no está más adelante No hay nadie No hay nadie No hay nadie Adelanto por derecha Ya, por derecha Buah, hay carreras, no te da tiempo ni... En una ruana ni... A ver, si quiere lo esperamos porque estamos... ¿Cuánto tarda, brother? Oto... Oto... A ver si te compra... Comida... Y bebida, eh Yo estoy con lo operativo, eh A ver si... Y... no llegas después de mí, ¿sabes? Voy a... ahora voy a ganar. Voy a imaginarme que tengo la hermana... Una... una hermana de un tal... De un tal oriental. Ya. En la meta. Hostia. Vale. Siempre va con luces apagadas. Voy a adelantar porque solo pienso en cosas malas. Claro. Es un poco triqui-triqui. Jo. Sí, igual si hay un mecánico... ...pinta a la barba y te roba las piezas. ¡Ay, Dios mío! Hay muchas de esas. Yo digo... ...que limiten el coche de la China... ...que ya va muy potente. ...a ese se le nota cuando va de dos. Es bueno que note que engordaste. Eh, sedete. Eh, chicos. ¿Cuál quieres para el siguiente circuito? Sí, la verdad es que me la pela. ¿Me escucha? Eh, chicos. ¿Alguien tiene alguna petición? No. 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 ¿A qué esperávemos? Eh, estamos esperando a uno que está llegando. Ah, ahí está. Ahí está. Sí. 2, 3, 1, y todo haría la salida Estamos todos Somos siete Ya estamos todos creo ¡Sí, estamos todos! ¡Hostia, Cheetah! ¡Cheetah, Cheetah! ¡Vamos! ¡Nos de ahí crees que me tiraron en el coche! ¡Opa! Seguí por dios uno ¡Eso le pasa por cogerme la trazada! ¡Ey! ¡Se coche tu, loco! La verdad es que sí, estaba ganando tu trazada ¡Eso le pasa por cogerme la trazada! ¡Eso le pasa por cogerme la trazada! ¡Ey! ¡Se coche tu, loco! se me levanto el coche a mi llevo la mano ay que paso de la moto jajaja no tuve mala suerte ok era para dar emoción era muy aburrido si sobre todo me gusta la grande remontada cuidado con coche al cliente por eso me voy a tocar otra vez viste es mia que buena persona el tu segundo eh ojo Otto me puede decir la matricula que tengo que tengo atras mierda 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 coche su madre no puede tener tanta suerte jajaja no es suerte es habilidad ah si debe ser habilidad que se me mando un coche de frente y me pega 5 golpes jajaja la madre un actor pagado como me dijiste tu la ultima vez muy bien corrido no no que da otra vuelta si no pero inventacion que me pego un poche olvidate no pasa nada ya me chocales yo si no bajo velocidad pildo ojo si no te voy a robar vueltas lapida como te hago esta vuelta apida No te creo que hay trompeo en la meta Mierda Quiero el podio, quiero el podio Cuidado en culva cerca del antiguo hospital, hay un bloqueo gigante Si ¿Te ahogaste? No, tuve que bajar a mucha velocidad nada más Velocita hace ilusión, si, dicho que Puta madre No quiero ilusiones, no farsa, ilusiones Tu sabes que todo lo que te digo te lo dio con cariño ¿Pero dónde va? Me acabo de chocar de nueva comisaría ¿Pero dónde vas tú? Llegando, voy por el punto... Espera, no veo Mierda 28 No, olvídate, olvídate Demasiado Por encima me acaba de saltar, punto Si No, hasta luego voy la moto Últimamente estoy haciendo muy mala suerte en carrera ¿Te acuerdas lo que me dijiste la otra vez, de que sabía todos mis flucos? Mierda En la otra canela me dijiste, conozco a todos tus flucos, Potel Hola a los civiles, conocen todos nuestros flucos Bravo en su puta madre Puta madre boludo, no voy a... No voy a llegar a tener cero ni a palo, culiao Eh, vale, creo la siguiente No Esta madre salí cuarto, ¿quién salió tercero? ¿Dónde estamos, no? Vale, esta no la vamos a hacer, que todo era esta Terminé último, eh? Yo cuarto, Tito, ¿qué mierda vas a hacer de tu vida, papá? Vale, yo porque no me acordaba que había que meterse en un túnel y yo me fui de largo, ¿sabes? ¿En serio? ¿Cuánto falta en terminar? ¿Vos, Otto, no? ¿Ya está? Ah, este no es lo siguiente Sécame... Quien es el power, eh? No lo dejo Si me quedo con eladro... Eduardo... ¿Estás en tolerante? No lo dejo. No lo peces. Hallería desculpaendo tenemos." Oh, tío, puse malas horas de la carrera, pero bueno, da igual, sabes qué es ahora. ¿Cuál carrera es esta? Eh, no sé, no la corré nunca. ¿Dónde empieza? Aeropuerto. Sí, sí, pero arriba o abajo. Te mando directamente. ¿Dónde está ese chino? Estoy en camino. Ah, ¿quién quiere probar coche? Y me deja el suyo. ¿Cuál tenés? El enlague en blanco. ¿Cómo? Hola. ¿El el global o? Si no has... Pues no sé, tengo un miedo, ¿eh? ¿Cuál qué? No sé. Nunca lo usé ese. Él es un coche bastante fácil de conducir. A ver, arréjate un poco, ¿sabes? Vos traté de no salir último. A ver, no salí último, ¿eh? Atrás mío saliste. Hola, hola. Acá la playa siempre. Antes de que me hubiera una calela. ¿Quieres cambiar? Bueno, dale. ¿Que lo ya te uniste a calela? Ah, sí. Ah, entonces ya no se puede, Cleo. Ah, ahorita. Ya está, ya está. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Vamos. ¿Qué viene, bro? ¿Cómo? Mientras no sea la pista esta que nos manda por todo acá, por todo este aeropuerto, joya. Vale, vale, vale. Vale, vale, tira con eso. Venga, vale, que me ven. No, tía, ya tengo el coche engolido. Yo también. Tengo mucha mierda. Ah, no. Hay que cuidar con eso porque a lo mejor pincha ahí no va a otro que nadie, ¿sustiendo? A ver, es largo de esta carrera. Sí, esta calela está interesante. Mira, los montos en GPS. ¿Cómo? Madre, cuántos carros ahora hay más, ¿eh? Sí, parece dos, ¿eh? Hola, ¿cuántos somos? Eh, decirle a todos que entran a la calela, que solamente hay seis legislados. Hola, hay siete. Ya, ya, he llamado a Alencho y digo, tú, que son los míos y ya está. Eh, por cierto, se están fumando polos, ¿verdad? No, pero si quieren me lo fumo. Bueno, ya quedamos. En torno. Mira tu neón y ya está. Eh, qué mierda. Carajos, veo, güey. Veo, güey. Un montón de vehículos puñeados están en pila. Parece una carrera callejera. Ah, vení a los de la otra que hubo. Quiero que quedemos por delante, Doria. Un peligro. Marito. Por favor. Un robo. Ya, chico. Yo no te aseguro nada, ¿eh? Un robo de la izquierda. Ahí está. ¿Entre quién? ¿Él y yo? ¿Hombre? Aquí está la primera. ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Mastil. ¡Mastil! Mastil. Estaría 5.000 contra él. ¿Cuál, cuál es...? ¿Los SD? Mira para atrás. Te voy a comer, chucho, te voy a comer. Mira para atrás. Te veo, te veo por el retrovisor. Casi amanece. Pues no me vas a ver más por el retrovisor. Me vas a ver por la parte de atrás. Sí, 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 porque llevo coche reventado. Oye, es lindo. Decime. Decime. ¿Qué pasa? Escucho, mierda. Mierda, vaya crisis. No, no, está aquí todo. No, no, está aquí todo. Oye, carnal. Decime. ¿Me escuchaste? Decime. Sí, termina... Termina el... Esta carrera es una movida, eh. ¿Cómo, cómo? Eres puto, eh. ¿Cómo, cómo? Si terminas la carrera antes que me eres puto, eh. Es justo, a lo bueno. El que acaba en Cruz 77 cuando acabamos la carrera me voy a embotar. Ya. Ya. Ahí no. Escuchen. ¿A quién más falta? Estamos, no sé, sabe... Sabe... Sabe Conejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el carnal? ¿A qué andamios? Esos llamades van a venir o de la otra club, a ver si no iban. Es un poco duro de manejar, pero ahí voy. Al final ya se pagó todo la club. Pero sí, ahora todo pagado. ¿El tuyo o el de este? ¿Cuánto hay que dar cada uno? Eh... No sé con qué... ¿Ella es mejor conductor? Eh... Al final acabaremos compensando con coches, ¿sabes? Cuando necesiten coches de nuevo miembro. Bueno, ya está todo visto. ¿Quién va a ganar? ¿Carito? Sí, sí, sí. O gana el chino la china, ¿sabes? Pues no lo sé, hay mucho coleón aquí. ¿Quién es la china? Soy yo. Pero bueno, soy japonesa. Apelo de puta madre, ya lo he dicho cuarenta mil veces. Y ya está de... Nadie quiere decirme japonesa. ¿La se te respeta? ¿Mete a la banana en el culo este mono? No, la próxima vez meto batentelo. A ver, yo creo que las bananas le gustan al gato, ¿sabes? Por eso lo estamos... ¿Sabes cómo le dicen al mono? Mono manco. Pela las bananas con la cola. No, 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 no. No. No, no. No, no. ¿Qué esperamos, eh? Estamos apelando nada. Tranquilo. No, no. ¿Paga el motor, Neno? ¿Cómo que paga el motor? A mí me gusta tenerlo ahí en sensación. A mí me gusta tenerlo en sensación. Me gusta gastar gasolina. Vienen con poli. Hace todo un cari para que pasen atrás de Parilla. Hace todo un cari para que pasen atrás de Parilla. Sí, todo bien. Vamos, vamos, vamos. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, gato. Dale para atrás, gato. Esperad, que falta uno. Me quiere. Eh, chocho. Ah, pero qué bicho. Ese, sí. Vale, mía, no ha sacado. Sí, no hay tantas. A ver, estaban siempre igual. Desde que tenían uno, no paraban con herpa. Y ahora no sacan otro que no sea este. Estamos acostumbrados. Venga, chicos, como siempre. Mira, mira, mira. Se va a liar aquí. Se va a liar. Nada, tranquilo. Espera, espera. Porque ganas la policía, eh. Te voy a la mente, eh. Solo, chucho, te voy a comer. Pero que no digas mi nombre, hombre. Chucho, chucho, de perro, chucho. Chucho, chucho. Vamos, chucho. Vamos, chucho. Cómete el chucho. Oficial. Ingrés a la carrera. Oficial. Ingresa a la carrera. Tome la patita, chucho. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. vamos que nos vamos cuando acabe la carrera vamos vamos que malo el chinardo 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 se puede chocar la policia no? creo que si uff es que impresionante lo que maneja de este y esta carrera no me la conozco yo es la primera vez que la hago creo tengo que estar mirando el mapa ah por ahí ah encima esta lloviendo culiao el fundazo en el coche se me da la mierda ah 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 que mala suerte que tengo con los npc boludo como que npc? ah un negro culo culo pintado si ya esta ya esta.. encima no te caiga mas npc significa negro culo pintado claro npc Oto, ¿dónde estás? Te veo, Tito. ¿Estás muy serio? ¡No! Me pasó el Otto, me reconfundí. ¡Nah! Yo estoy fuera, ¿eh? Yo estoy fuera. Yo con la lluvia esta no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, boludo. Encima, el circuito este no me lo conozco para nada, hermano. En el anterior casi salgo tercero, bro, pero porque me lo conocía, boludo. Está muy fuerte. Madre mía, el GPS, ¿cómo va? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uno se confundió, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me lo colo a Pinto, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Gracias. ¡Qué mala suerte tiene Codeo! ¿Qué pasó? Estamos cruzando juntos y se le metió un calo a él. Acá pasó un punto. No, último, bro. No, 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 no. I'm just running Vamos, vamos, vamos Es una verga, boludo, ¿por qué no me conozco la vaina? No, 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 no... Lo, 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 lo... jajajajaja Hijo de puto eloto Buenas carreras chicos Horrible Buenas carreras chicos Ooooooooooooooo Yessssee Él y a tu Ghachs me Y gotta get my No hay. PUSH LUSH. PUSH. PUSH. Bueno, yo me hago de esta radio. Próximo noche guardaré. Dale. No, nos vemos. No hay. Coach me. And undercoach me. ¿Gano vos, chicos? Si, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás negando comida tú? No, nunca la niego, ¿sabes? Como estábamos, parece que te perdí. Hostia, ¿te humillaron en carrera? Escuché por ahí que te humillaron en carrera. Bueno, humillada, humillada, es como se escucha muy fuerte, ¿no? Oye, ¿qué venís? ¿Tos doblado de las carreras o cómo va la historia? Sí, nosotros corremos, robamos, asaltamos, damos tiros, nos matan, nos agribillan, nos fucking follan el culo. La policía. Es que esas bolvajes estaban poderosas. He escuchado que la anterior, por salir cuarto, me dieron 140 pavos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, 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 no sabía que te daban fuera del podio. Claro, claro. Ya, cuando yo termine cuarto, no me dio nada. También, Cristo. A ver si es Apo viene. ¿Quién falta a nosotros? Es Mikey, es Apo, ¿y quién más? Y listo, ¿no? Es Mikey y da por ahí. Métete en radio, gato. Ah. Apo, ¿vienes al bar? Ya que me toca enamorar mucho la tablet, que está todo dañado. Se ve que es china, ¿eh? No sé. Escucha, ¿eh? ¿Apo no contesta en radio o qué? Pues, Apo, dijo que si iba a salir de la otra radio. Eh, Apo, ¿vienes al barrio? ¿Me escuchas en radio? Apo, ¿has hecho el trabajo? Hostia, pero falta el bueno de Caramelo, ¿eh? Eh, sí. Caramelo dijo que si iba a cenar. A ver. Eh, primeramente, pues eso. Vamos a esperar a Apo, ¿sabes? Es que no quiero repetir las cosas. Si voy a culiar a la mamá o todo, no me jodas. Ya, a ver si eres medio. Pero bueno, al final me va a tocar repetirla. Me va a tocar repetirla para el Caramelo. Aunque, pero, a dejar. Hostia, ¿tú de dónde eres, canales? De Marbella. Rubios, azules, ojo, eso. Tú vas a China y tienes 800 esposas, ¿eh? Hombre, por supuesto. Nunca me han faltado, la verdad, las mujeres. Ya. Ahora que dije eso, ¿sabes? Tú eres un poco parecido a un hip-hopper, ¿sabes? ¿Aun qué? Tú sabes, a uno de esos que toca música china, ¿eh? Un K-popper. Sí, sí, sí. A vos lo que te gusta el... A mí no me insultes, ¿eh? El popper por la cola. A mí no me insultes, sí que a mí... A mí no me insultes, sí que a mí... Un buen... A mí el popper no me gusta. No, no, este, este muchacho. Hostia, pero el popper no es una... Una que te hace volar, ¿no? No sé, no sé. Hostia, perdón. No, 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 no. Te lo merecías, eh. Sí, sí, te lo merecías, eh. Que me ha echado en su puta madre. Además, me desmayaba. Me acuerdo que estoy en Tokio. Uy. ¿Acerca al médico? ¿Puedes? 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 ¿Vas a hacer la reunión con Sajal? Escuchame otro. Pásame el número de chino, que creo que no lo tengo. Te escapo. A ver. Yo tampoco lo tengo, eh. ¿En serio? Pásame vuestro número. Sí, sí, sí. Hostia, de verdad, eh. ¿Y vos quién sos? ¿Tú te llamas, ese carnal? Sombra. Exacto. ¿Qué te llamas, ese carnal? Yo me llamo Ojo, todo. ¿Pues sabes el buen Ojo, todo? Me ha encantado. Uy. Bueno, ¿y qué os contáis? Nada, que, bueno, le he dado una paliza a este en la carrera y en la última más... No, 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 yo te la turbó, humillé. No, papi, en la... A ver, en la... ¿En qué puesto saliste? ¿Qué puesto saliste tú? Yo en esta última no a menos, pero en la otra saliste. Ah, ya ve, yo termine quinto. Quinto, buah. Mentiroso de mierda, ¿qué quinto? Terminate octavo. No, no termine. Encima, adelante mío, mentiroso. Si te... Sí, 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 mentiroso de mierda. Sí, sí, yo pasé así como bala, eh. Te pasé así, eh. O estás en cero coma. No, es que para... No me conozco el... No me conocí esta pista, la verdad. Y encima también yo voy viendo. Pero ya sabéis yo menos, eh. Y aparte es que... Me dio un dolor de cabeza que los abandoné, ¿sabes? De puta madre, tengo un problema con cambiar de radio, que me cago en Dios. Llega ya. Yo te voy a enseñar, pues, comad. No eres tú, esto. Al comienzo me dio un dolor de cabeza que los vi aquí y luego ya los vi allá. No, la radio, ¿sabes? En una... En un botón y el otro en el otro. Pues eso está muy mal, eh. Tiene que estar siempre en el mismo. No te puta madre, ahora te presento en cuanto vengas a poner de los cojones. Perfe, a ver, habla ahora por radio. Ah, pues sí. Le he bajado el volumen, menos mal. Paren, 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 que me está petando la cabeza, de verdad, que la cabeza me duele, ¿sabes? Es que sí que le duele la cabeza y todo el cuerpo. Me cago en mi puta madre, no te contesto blanquear dinero. Y yo me cago en mi puta madre. No jodas, en serio. No sé si debe estar más tarde, ¿sabes? Debe despertarse más tarde, no sé, supongo. Debe estar roncando. Ahora sí. Listo. Ya, vamos a hacer la ropa operativa, ¿eh? Listo para trabajar. Sí, ahora vamos a fucking meterle duro al trabajito. Porque de paso igual tenemos que hacer unas cuantas pipas de nuevo, ¿sabes? En plan, hacernos unas pipas para no ir... Primero la ropa, primero la ropa. Ya, pero ya la ropa ya está separada. Ya se está separado. No, pero ¿de qué venís vestido a todos? ¿Venís de Osito con Minola? No, viene de Barbie, ¿sabes? ¿Ya? Viene de Barbie. Yo... Yo la verdad que no opino. Si opino, me llevan preso. Son seres básicos que solo utilizan blanco y negro, ¿sabes? Y gris. Es un polo para ojos. Bueno, a ver qué melodías tú. No, pero literal que tenías unas pintas de que querés que te... Bueno, que te miden el aceite. Hostia. Esos du... Esos son los años del siglo IV, ¿eh? Escúchame, estoy reventado, güey. Me soplan y... ¿Para dos? Y para el hospital. A ver. Esquiva, 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 esquiva. No, 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 no. Esquiva, esquiva, esquiva. Un huevo conmigo. Esquiva, esquiva, esquiva. A las dos, a las tres. ¡No, no, no! Uy, uy, uy. ¡No, no, no! No, 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 es que... Esquiva tú, esquiva tú. Esquiva tú. ¿No has esquivado? No, 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 mira cómo estoy, ¿eh? Mira, mira. Hola, soy nuevo. Qué pesadito el culiao. ¡Ah! No, ya, no, ya, no. Eh... Sí, sí. A ver, tirame, tirame. Pero no la regreses, que... Pero no la regreses. Ay, tiene la regla dormida, ¿eh? Hostia, madre. Va a ser alguna buena abuela, ¿eh? Hostia. No, 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 tú tienes los reflejos que me he guardado. No, 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 es que no... No me gusta. No me pego más contra él. A ver, pégame tú. No, 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 es que yo... Yo muevo un dedo y me caigo. No, pero pégame tú a mí. Ah, pero avisa, cabrón. Ah, bueno, es verdad. Ahí va, a ver. ¿Ves? Él sí, él sí. Ahí está, perfecto. A ver, te pego yo, a ver. A ver. Veo un salto, veo un salto, veo un salto. Ahí es. Me escucha, el hapo viene de macha... Hapo, pero vienes de macha atrás empujando el carro. ¿Qué viene? ¿Empujando el carro con la snack? ¿Qué es el hapo? Me tengo que ir a ver a tu hermana. De que lo hinchemos el hapo con la hermana, ¿qué mierda? Ah, lo peor es que se molesta, ¿sabes? Sí, es que eso es lo peor que puedes hacer cuando te joden con eso. Te molesta, te molesta en el doble. Dale. Dile, dile que está aquí su hermana esperándole. Que ha venido a ver, ¿no? Escucha, aquí tenemos que ir al garaje nuestro. A ver, a venir. Sí, pero quería también hablar de otros temas que no eran tan... ...raising, ¿sabes? De paso. Hola, tema, que no sé dónde pingas tengo gocha. O sea, deberíamos pegarle a la limón pa' que esté igual que nosotros. Pues esto es lo que te decía, en plan... Apúrate, que está aquí tu hermana esperándote, ¿sabes? Que nos vino a ver a todos nosotros. Mira, al final te apuñaron. Madre mía. Como yo apuñalé. Me quita. Me quita. Sí. Acaba el chiste. Acaba el chiste. Acaba el chiste. Acaba el chiste. Me apuñalas como yo apuñalé a tu mano, ¿o qué? Bueno, después de todo, ahora te vas al hospital, no te preocupes. Ay, pero no te molestes. No te molestes tú cuando te llevas al hospital ahora inconsciente. No, no, pero a ver, eso es molestante, ¿sabes? No te molestes. Es que te pica bien, es que te pica bien. Es que te pica bien. Acuta, ¿a quién pierde? ¿El que se pica o el que tiene que ser atendido en el hospital? Para ni a pensar. No, 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 yo te diera oportunidad de no acabar el chiste, ¿no? ¿Qué hiciste? Acaba el chiste, acaba el chiste, me lo atrevi. Ahora te toca, ahora te toca. ¿Quién era para el chulo y quién? Ah, este. Me lo imploraste. A ver, yo te hice caso, la verdad. Por hacer este caso, tengo que ir al otro. Escucha, tu carro te lo dejaron fatal, ¿eh? Tu carro está para yo inquieto, ¿eh? Yo apuñalaría al que manejo tu carro. ¿Y tu carro? Mira, Alemán, vení rápido, vení rápido, mira tu carro. O sea, ¿por qué me matiste el carro, cabrón? Yo no fui, yo no fui. ¿Quién tiene ruedas, Alemán? ¿Cómo? Yo no fui. ¿Quién tiene ruedas? Yo no fui, yo. ¿Y quién fue? ¿Quién es el que estaba haciendo trompo? ¿Quién? Pero sos tonto, yo no he sido. Pero ¿dónde mierda está? No sé. Madre mía, de verdad. Madre mía, de verdad, ya hablando en serio, o sea, seriamente, sin broma, ¿tú eres subnormal? Tío, es que no sabía que se explotaba. ¿Y qué mierda te pensaba que hacían las ruedas, bro? Escúchame, lo que tengamos que llamar ahora una grúa para que venga aquí al puto barro. Por tu subnormalidad. Madre mía, de verdad, para, 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 que ya tengo bastante con que me explotaron las ruedas del carro. No sé, para, 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 para. Dale otro, dale otro, dale otro. Ay, ay, no sabía que explotaba ya. que culiputa el loto este no 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 me la siga luego con los ojos para 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 dios toma esta barra toma que culo un loto vamos a sus apuestas ah bueno fue ganado es la primera vez que me pasa esa arma yo apuesto por el japonés apuesto 100 pavos pero es que no tengo dinero yo tambien te jodido pero no quiero el hospital esta cara seguro que tu no tienes dinero no tengo nada estoy de reposbore seguro seguro que haces eh? estas buscando un golpe esquiva 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 no 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 ninguna esquiva pega un salto capo no se te ocurra tocarme que me desmayo eh yo estoy igual eh no te preocupes que toque se desmaya que toque a remando desmayarse voy a esperar a que acabe de hablar por telefono porque es de marea educación yo no sabia lo de la llanta eh pero revento la llanta y se fue corriendo curiosamente escuchame pero de verdad ahora ahora el que llama no espera uno llame porque va a ir al hospital a ver con la dorra pinchada creo que si alcanzas a quitarlo de aqui no 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 pero boludo no 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 yo tambien yo tambien me vine al hospital ya eh pero que no se puede quitarlo jaja jaja no yo me alejo me va a dar daño colateral aca jaja jaja peruvian life eh por confirmed yo ya dije aposto por el chino por el capo jaja oh, no oh, no me jude el Including no ha caido oh,'tia me echó una huevada oh,'tia oh,'tia no puedes estar muy cerca Muerte keeps ýada de 75 pulgas diferente apodem madre mia estos chicos oh,'tia ese chino esta duro he Te la llevaste, bro, ¿eh? Buah, esa por acercarte mucho, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Llévame, llévame en este coche. En el negro, en el negro. Que quiero conducirlo luego. Ahí va. Que escucho una puñalada por ahí. ¡No, no! ¡Fue un puñetazo! ¡Fue un puñetazo cariñoso! ¡Fue un puñetazo, cabrón! ¡Fue un puñetazo penetrante! ¡Pero llévame, llévame! Dame empujoncitos para sacarlo de aquí, ¿eh? ¿Pero qué hacen? ¡No, me están jodiendo, goleado! ¡Dios mío! ¡Sí te vas a dejar conmigo, padrón! ¡Carnal, dame empujoncitos, eh! ¡No, no, no! ¡Pero viajate, coche! ¡Bajate, bajate, bajate! ¡Vení! ¡Qué culo! ¡Dios mío, estos pelotudos, man! ¡Uy! ¡Se me fue el pelo! Ahí está. Perioto. O cuando sigue ese... Ahí está, subiste. ¡Ah! ¡Ya que se lo lleve él a... ¡Lleva a mí! ¡Madre mía! ¡Escuchá, escuchá! ¡No, no vas a ver al depósito, ¿verdad? ¡No, porque está pinchado el depósito! ¡Guadra! ¡Lleva mi carro! ¡No, no, tu carros no lo puedo llevar! Escuchame, bájalo, bájalo, bájalo. Anda, llévalo, el capo. Ah, vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡Ay, yo maletero! ¡No, no! ¡Que todavía estoy consciente! ¡Para! ¡Chist! ¡Chist! ¡Cállate, boludo! ¡Que si me pegas, nos vamos todos, eh! ¡Para! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡No, no, 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 no! ¡Llama a la ambulancia! ¡No, no! ¡Para! 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 ¡De verdad, para! ¡Dios mío! Bueno, llama a la ambulancia y quédate acá. ¡Mamá, güera! ¡No, no! ¡Llama a la ambulancia! ¡Buerra! ¡Para! 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 ¡Ay, que estoy hecho, pija! Pero, deja de pasar del conductor vos, pelotudo. Ahora, ahora volvemos, alemán. ¡Llama a la ambulancia, reisito! Pero, ¿cómo vas a llevar una ambulancia al barrio, ¿sabes? No, no, no. Son ideas del borracho este. Los uno por uno, eh. Los uno, eh. Los uno, eh. Los dos uno, eh. Los dos dos. ¡Dios mío! Madre mía cuando nos pregunten que ha pasado Si una peleilla ahí entre colegas Claro Algunos se van a tomar café y otros nos inflamos a cuantazo Ánguilamente Puede indicar que tenés el pómulo con un moretón en el pómulo y ya está Si acoplado Hostia cuanta poli Yo también me voy a internar eh Todo el mundo ha ingresado ¿No hay nadie o qué? No madrida Hola por favor Me duele Hostia le valió 3 hectáreas Le valió 3 hectáreas Le valió 3 hectáreas Un pollito Buenos días vení a verte ¿Perdón? En la familia por favor Ah vale Este es un fúnebre y hay que quemarlo eh Jejeje No sumanteras Subete ahí Ya estoy espera espera porque si no... Arrastrate arrastrate No, no, espera, 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 estoy esperando. ¿Por qué me va por el culo? Eso no lo es. ¿Qué es esto? Vamos a por el otro, ¿no? Andá, andá, búscalo, andá, búscalo. Ya, vamos a por ti, jeje. Ahí va, seguramente, escucha, ahí va a voto, porque no hay MS. No hay nada. Ya no me envía y está todo cubierto. Muchas gracias. A ver. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué te pasa? Si notas que estás sufriendo mucho, sacrifíquelo. No pasa nada. No. Le mete una dormilona ahí en el brazo y que, bueno. Madre mía. No. 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 lo que acabo de decir y por acá que pobre es el culo madre mía hola Pauli ¿me puede decir su nombre? no me puede decir su nombre por favor primero ah sí Tetsuo 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 era moto sentete al otro lado cabrón ¿o tú cómo vas? yo estoy yendo ya para allá nos hicimos recagar todo en el barrio y bueno ¿lo encontró? ha aparecido la Pauli ¿no? no 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 recuerda no cachar ah recuerda no cachar en el hospital quedas avisado vale boludo me cagaste el pecho buenas 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 ¿qué crees? ¿qué crees? ya que estamos yo también quisiera que me ayude sí 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 yo te he reventado sí sí yo te he reventado hola por favor buenas ¿qué tal? ¿qué nos encuentras? ahhh me duele me duele la cara ¿me duele decir su nombre? ¿mi nombre? sí ah no ¿y para qué? necesito un nombre de esa edad privada ¿qué es? ¿qué es? eh... Alejandro Rodríguez perfecto no tienes seguro con la cual ay que puto ay que puto bueno pues vamos a ver ¿qué es? 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 bueno pues muchas gracias es que no les pasa ¿qué es? listo pues al alemán le va a llegar ¿dónde te fueron? ay ¿qué tal? duele un poco la cabeza de bueno, de varias veces que me chocó en el coche y me ha retumbado todo el cerebro doctora no le quería decir nada pero creo que se allá está agrediendo va tiene como un espasmo parece doctora le están ayudando el palmo a ese yo creo que es que sacrificado si no te entiendo tomate esto madre mía con esa doctora pero lo estás haciendo bien vale vale señor tu nombre es eh nahuel branca perfecto cien pavos una bendita pero que locura es esa eh como es tu nombre ahí tienes la factura lista cuando te encuentres mejor puedes ir me siento fatal igual de todos cuando tengo tres mejor diego tengo como tres ok ah el negro que tenias aqui ah osea ay 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 que espectaculo deja deja dejar trabajar a la medica que se pone nerviosa ay ay justo a nosotros no teniamos una reunión si pero o o bueno cuenta perfecto ok si un fuego como dándole espérate que ya sale este hombre aquel alemán es un vago se pasa todavia descansando cuando no duerme esta tirado en el suero esta el dia durmiendo o veras ahora cuando se despierte y vea que tiene doble factura del medico y despuerda y el es de las 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 por favor acud a la UCI que tengo un herido aquí pero no te vayas que no tienes que llevar por eso vamos yendo, así lo dejo a él y le cojo a otro que día más difícil que reciente la ganta todavía la gran ronchísima reputa yo no 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alejandro, qué más? ¿Alejandro, qué más? ¿Alejandro, Rodri? ¿Qué tal? ¿Pero tengo una factura aquí? Normático. ¿Puedo cuidarme el pelo? ¿Puedo cuidarme el pelo? ¿Puedo cuidarme el pelo? ¿Tiene la factura? ¿Tengo...? ¿Tiene algún jabón especial o...? ¿Tiene algún jabón con el mismo pueblo? ¿El otro señor sabe cómo se llama el Viva por usted? ¿Quién? ¿El...? ¿Cuál? ¡Frena, frena, frena! ¿El que ha colocado la pasión de camilla? ¿El rubio? Ajá. Ese no tengo ni la más pálida idea, ¿eh? Perfecto. ¿Es listo señor? ¿Ya tiene todo? Ah, vale, es de la sola visión. Sí, sí. ¿Escuchas cómo se llama el rubio? ¿Qué sé yo? Ah, el chinchero, pero... Vamos. Yo le tengo ansiedad. El rubio... Y te que por la ansiedad dicen que... Bueno, a ver... Salud... ¿Puedo...? Eh... Pelo, plastilina... Escúchame... Pelo, plastilina... Estás... Estás baneado desde el hospital, ¿sabes? ¿Qué? No tengo dinero para pagar. ¿Te vas a dejar? ¿No te vas a dejar entrar? Ay, Dios mío. Escúchame... Como no te quites el pelo, plastilina... No he entrado más al hospital. Tengo que compruebe el nombre que doy, vamos a ver. A ver qué culpa tengo yo. Eh... Intenta... A ver si había abierto el farmacéutico. Vamos a ver el proceso. Saluda a tu moguita. Eh... ¿Quién falta? Estamos llevando... ¿Qué tal? ¿Pero a recoger a quién? Si yo estoy ya en un carro. En el carro Japón. ¿Pero a recoger a quién? ¿Pero a recoger a quién? Si yo estoy ya en un carro. Eh... Yo acabo de llevar a luz. No sé. ¿Pero a quién fue a esta venta? No sé. ¿Peloto? Sí. Como no me respondan en tres segundos, me piro de aquí, eh. Falón, que te hemos traído, te hemos esperado. Sí, me ha traído. Me ha traído. Se escucha. Guarra que era una guarra. ¿Qué guarra para? No tengo dinero. Ni para pagar la factura. Espíritu, che. Creo que el rubio este te dijo tu nombre. Ya sé, ya lo sos. ¿Entonces hay que recoger a alguien o no? Otro, 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 responde Otro. Pero... Por hijo de la gran puta de pincharme las dos ruedas del carro Me cago en su puta madre Es verdad, culio No, eso es hasta un día, ¿sabes? Hasta que yo me canse Digo que me canse, pego cuatro tiros No, no, tío, una chica, sube, se subió, no sé, no voy a aventura Elito, la secuestramos, convoy on, convoy, la secuestramos Sube, sube Tome Tome ¿A qué? ¿Qué dijo? Tome ¿Dónde está, guarra? Estoy yendo camino de paleto Pero ¿Qué camino de paleto? ¿Estoy enfermo? Hostia, esto no frena Pero, mam, mamahuevo Esto no frena, que cambia mazo de cuando voy yo solo Afloja, afloja, que le quiero dar un susto Espérate, vamos Que ella es amiga mía retrasado Vamos a reparar Sí, le quiero dar un susto igual Hostia, pero no frena Las amigas de tuyo son amigas nuestras No, la cara, no, lo que le enseñé a tu hermana fue la pincha, ¿sabes? Y le gustó Acaba de salir del hospital, ¿en serio quieres volver ahí? No me digas, no me digas ¿Y tú también saliste del hospital? Estoy, pero yo tengo tiempo hasta la noche Ya Hostia, ¿no teníamos una reunión? Eh, sí, claro, pero el japonés es muy gracioso últimamente Me cago en su puta madre Pues organiza ya la reunión Que solo hace perder tiempo, desmayándote Pero esto, ¿esto cómo puede ser que no haya ni un taller abierto? No, no, eso no puedo hablar, no No hace que te meto un código policial todavía, espérate Está cerrado, está cerrado, chico No hay... No hay nadie, no hay nadie Eso te llama código imán Yo veo ya Eso te llama código... imanta, imanta Sí, sí, me dejaste imantado Sí, dejaste imantado, ¿sabes? Escucha, vamos al hospital a recoger el que fue este Yo me apunto, Pauli, ¿eh? Yo me cago en puta madre Bueno, no sé, yo voy para el barrio El que esté bien y el que no, pues... Es lo más popular Lo atito... Yo quiero que se murió Yo estoy aquí Como que se murió, ¿eh? Entró con un dolor de cabeza Ahora, vos estás después de tres horas, pues te quedas vos... Vos pringo Vamos, por el anda Vos pincharme, caro Vos pincharme, caro Ahí vamos nosotros, Otto Aparte que te traigo al hospital, vale, vale Pero, bro... Es claro, aparte que me llevan de uso Pero, culio ¿Estás marcando con los pies o qué? El coche este, escúchame, cuando voy yo solo es un lujo Pero cuando voy con alguien, esto se va demasiado Ves acá, pues, ve acá Ves acá, ve acá Ves acá, ve acá Tenés grotísimos coches, hasta suenan... 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 Todo de... Sí, sí, sí Este no fui yo, eh Salí, Otto Los que corrieron con tu carro Toma, afuera Voy a ver si lo he reparado y para la siguiente noche Voy a ver si lo he reparado y para la siguiente noche Abrí el maletero Dale Listo, acelera Pero hace marcha atrás Dale, cabrón Pero yo como voy a caber ahí, sabes, ábreme aquí Métete Métete, maletero Aquí está apretadito Acoplado Pues ahora, escúchame, ahora... Si con dos no frenamos, ahora tenés tres, va a pasar de larga, así que andá con cuidado No... El Max está borracho, eh Es un hijo verde, el Max No se acuerdan a mi tío A mi tío el toquetón, dice Joder, a Rosita le pesan las tetas, tío No, tío, por ahí, no A ver si tengo tremendo músculo, eh No me hagas la camisa, eh Eso sí, tengo menos pezones que Galindo, que tiene como cinco Cabo en dioles Es como mirar los pezones, eh Por ahí empiezan, después empiezan a bajar a mirar por abajo A ver, es que si tiene cinco es complicado, ¿sabes? Son lunares, chupa verga Venga, sal A tu carro... Lo del coche tiene una explicación, es que lo enganchó Galindo y dio cuatro vueltas de campana Como me acabo en vuestra puta madre El otro coche lo reparáis vosotros, para la alcalela Sí, sí, Galindo, Galindo lo paga ¿Qué coche? Mi coche, bueno Buenas preguntas, ¿sabes? Ahora tengo que llamar una grúa y comerme todo el mierdón Pues gracias, ¿sabes lo que te digo? No te pego cuatro tiros porque... Quiero, ¿no? No serás tú ingeniero Sí, no, no serás tú ingeniero, ¿no? Serás tú ingeniero aerodinámico Escucha, ahora es unión, ahora es unión Debe decir, Guayama Guayama a toda esta gente Hablar de tema Escucha, pero no tenemos dinero limpio ni nada Ni poder Sí, pero tú tienes el otro dinero Porque tenemos como veinte mil pavos que no son limpios, ¿sabes? Lo tenemos... Tú lo tienes limpio, veinte mil más Tú tienes cincuenta mil en limpio Bueno, pues lo hacemos mañana la reunión No, 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 pero hay que hacer reunión para otra cosa también, ¿quién quiere hablar? Pues a la reunión para otra cosa y lo otro lo pagamos mañana Desde que vas a hacer la reunión Por cierto, presento primeramente, que no los había presentado Sí, por favor Oficialmente, a sombra ¿Sabes? También conocido como... Menudo collejón te llevaste Ya nos llevamos nosotros Encantado También más conocido y bautizado por mí como plastilina Por el pelo Así que, bueno, eso Les presento a plastilina Se ve como que tiene como que el pelo en pausa, ¿no? Sí, a través de como 3 y 2 Es que lo que usaste y ese Es que lo que usaste y ese Tienes... Tienes... Dale espacio, ¿sabes? Siempre el pelo se te reanima, ¿sabes? Se te reanuda Que a mí me recuerda a un cantante que... Que cantaba... ¿A quién te recuerdas? Plasticina Plasticina ¿Por qué plasticina? Es brujo Y sin ritmo y sin dena, yo no sé quién es Bueno... Espera que te voy a llamar Escucha... Pedro, ¿cómo es tu nombre? El Sombra Ahí lo dejamos ¿Pero no te llamas Alejandro Rodríguez? Eh, no No, Alejandro Rodríguez, por lo que sea, soy yo Y cuatro tiros tengo un meter A ti tengo un meter cuatro tiros, por gracia Por lo que sea, por lo que sea, no puede entrar más nunca al hospital Así que comenzamos bien A ver... Eh, son cosas que pasan, hombre Si no que... Que se asegure de a quién le está poniendo la factura Mi compa... ¿Qué le parece esa morra? Al tiempo bailando por la... Hay que ser hijo... Hijo de re mil putas Para... Para pinchar dos ruedas al mismo tiempo Es que yo no esperaba que explotaran, ¿sabes? Escucha... ¿Querés que te diga algo? ¿Sabes cuánto me costó el dolor de cabeza? Bueno, me dio una agüita y hasta me llenó en el estombo ¿Y cuánto pago? Hostia, es verdad, eh A ver a mí... Ah, pues igual me hubiese salido rentable decirle mi nombre y pagarla yo Claro, no, a mí me cobró una pata, eh A mí me cobró cien, eh Yo es que solo tenía un moratón A mí el que me sigue es que tengo esto Lleno de multa de velocidad y ya no veo ni lo que me entra Oye, ¿cuánto... ¿Cuánto pusieron ayer? Que entra de todo, así que tranquilo, chino Por lo del intento de homicidio Bueno, pues otro más al hospital Venga, ven pa' aquí Calvate, calvate, chino Que ellos recién venimos Rosita, ¿cuánto te pusieron a ti? ¿O tú no estabas? Tienes 100 pavitos, eh No, 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 japo Pará, pará, japo Basta, basta, basta Que no quiero perder más tiempo en el hospital No es tiempo perdido, sigue contigo Jajajaja Con japo yo estoy con tu hermano, eh Lo nuestro no es posible No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jajajaja 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 No, ahora tengo que reparar mi carro, ¿sabes? Porque si esta persona, pues explotó la llama. Bueno, no empiecen, no empiecen, no empiecen, no empiecen, por favor. Por favor. ¿El boluquito o qué? Hay alguien que me acompañe a través de mi carro. ¿Quién va a usar el coche este? ¿Quién va a usar el coche este? Pero en mi carro, no en otro carro más, porque si no, ¿en qué vas a manejar? ¿Qué van a hacer? Que no me entero de nada. ¿Qué coche quieres llevar tú? En mi carro. Platy, monta. Escucha. Tú luego en las carreras, ¿qué coche vas a conducir? Que se yo. Vale, pues coge este y lo repara. Pero si no hay mecánico culeado, ¿eso es lo que pasa? ¿Cómo que no se está el HALLE AUTO? ¿Y si recién pasa un poli todo cerrado? Pues reparo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos HALLE o hay que hacer otra cosa antes? No le voy a reparar en mi carro, porque otro me le pinchó la rueda. ¿Pero está manejando con las dos ruedas pinchadas? Estoy yendo al depósito, porque para cómo se lo llevo la grúa, porque nadie pensó en mi carro, ¿sabes? Cuando todo el mundo estaba dándose por culo, ¿eh? A ver, lo más fácil es que se lo lleve la grúa y pides una grúa para allá, ¿sabes? Eso es verdad. Y tú me vas a pagar la reparación. Listo, los cuatro tiros que te voy a pegar. Me da igual gastar ya cuatro balas más. Aparte es que te llevo y me he dejado botajo, quieres que te repare, ¿no? Tú eres un duro, ¿no? Pero bueno, aparte es que me he dejado tirado y me he llevado de último, quieres que lleves al primero, ¿sabes? Te voy a apurar. Oh, Dios mío, el matrimonio este. El matrimonio. El matrimonio. ¿Y dónde él hayes? No. Ya pasan unas motos por aquí, no nos quieren secuestrar, ¿eh? No, no, escucha, como los verdes me han, yo me cago en mi puta mano. Han pasado antes, aquí, cuatro verdes, cuatro coches de los verdes y nos han taponado a mí y al otro en la puerta. Pues yo de casualidad me voy a meter a esperar a mi coche. Pero escucha, plastilina, que no pasa nada, que son amigos nuestros. Sí, pero... Sí, pero... ¿Quién es la mejoría? No hay amigos. No hay. Sí, que te aparques donde estás, por las aparcas, que mierda de esculeado. Que diferente, me conoce cuando estás lavadito. Rappo. Te escucha, no se te escucha en la radio, ¿eh? ¿Por qué no abre por radio? Bueno, pero hace rato yo te vi que tocaste el botón, pero no hablaste. ¿Me escucha, eh? No. No, no te escuchamos. Escuchame, yo te voy a enseñar a escuchar. Ahora me escucha, eh. Tampoco. Escuchame. ¿Dónde vas? Agarra la radio. No, me voy a lavar la cara y a tomar por culo. Pero, pero... Hola, ¿qué tal? Sigo yo, sigo yo. Ya, 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 ya. ¿Cómo estás? Pues bájate y... Y ya te lo espero. Ahora me pago un contigo que esperes a que todos ustedes reparen. Me cago en su puta madre, la de todos. Oh, Dios. Pues acaba de volver a pasar y yo me voy retirando. Mira, no, mira. Ya hay poli. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Muchísimas gracias, reina. ¿Cómo es tu nombre? La rúa más rúa y más bonita de toda comisita. Y Cele. Cele. Celestial. Y... No, Selena. ¿Le damos Celestial? Selena. No, Selena. Si. A ver. Perfecto. A ver. Perfecto. A ver. Listo, reinita. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Hace una reparación, por favor? No, no, es que es mi compañero. ¿Y cómo es que alguien como tú no tiene novio? Es que estoy casada con la Maya. Estoy enamorada de la comisaría. Eso es porque nadie te ha dicho secuestrado tu corazón, ¿sabes? He secuestrado tu corazón. ¿Pero y esa falta de respeto? Claro, obvio. Oye, pero eso de casarse con la Maya, eso es como lo de casarse en Dios, ¿no? Que se casan con Dios porque no hay Dios que los aguante. Bueno, también puede ser que soy una mujer especial y nadie me aguante. ¿Qué es eso? Hombre, a ver, fíjate si eres especial que tiene un hueco único en mi corazón, ¿sabes? Hombre, yo te aguantaba cuando tú quisieras. Mamma mía, Dios mío. Mamma mía, Dios mío. Yo. Escucha, pero tú que me estás haciendo la competencia. Llega hasta esos días y me estás haciendo la competencia. Pero ¿qué te pasa? Capo, vamos. ¿Me escuchás? Capo, está bien. Tengo los colegas que me me. Ay, esta vez no me voy. Cuídense, Chaito. Venga, igual. Espectacular. Madre mía. Es cuando nos pachamos un patrón. Pero pueden moverse acá que no me puedo. Voy a chocar. No, 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 pero cuidado. En persecución no saben hacerlo, pero así aparcado sí, ¿sabes? ¿Quién le dio la licencia de manejar a usted? Señorita. No, nada, no le voy a decir nada. Por. Deme permiso. Ah, listo, yo me la le doy para yo solo. Nada, es fácil, no se falta. Espera, para que me busques una grúa, ¿sabes? ¿En serio? ¿Qué decís? ¿Cómo hago que lleva dos olas para que te busques una grúa? Claro, porque tengo que ir a remolcar mi carro al depósito porque... Pero que no, no, un padre o coche que se acaban de dar. Ah, pero ese problema es otro. Pero que me va a atropellar. No, no, pero es mi carro, ¿sabes? Y él se limpia las manos, ¿sabes? Pero yo no me voy a merecer. Ya, pero es que no puedo entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas a sacar la máscara y me vas a dejar de ver tu boca? Buena suelte. ¿Cómo que una suelte? Buena suelte, churra. Ahí está. Un día te hubiese a ecuestrar y te hubiese a sacar la máscara. Me cobraron 400 dólares en el hospital. Con guarra. Bien cobrado, la verdad. No, ¿por qué tanto? Julio, que te habían reventado las tripas. Escúchame, en el hospital, escúchame, lo de que en el hospital cobren más que vamos a ver. Pero que se piensa que te están haciendo. Lo que pasa es que... Menos mal que venía de llevarme cuatro golpes. Yo no quiero imaginar que se lleve un tiro. Es aquel que se lleve un tiro para un riñón. Me vayan a depositar recogerme, por favor. No me recojan. Ya tira con el Jester para... ¿Sabes? Tira con el Jester para el barrio y guardan. Ah, vale. Ya voy yo con la mecánica y Viro en mi casa. ¿Oto? ¿Dónde está, Oto? Pues escucha, dame las llaves que si no, no lo puedo guardar. ¿Quieres? ¿Al carrero o no? No, no, tú tira para... Tira para el barrio, ¿sabes? Ya, ya, pero... Si no me das las llaves de este, no puedo guardarlas en el garaje. Sí, sí puede, sí puede. Lo que no puedes sacar. Ahora, ¿eh, duro, duro, duro? ¿Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din? ¿Pero si hay carreras, what? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ara dieve! ¡Me busca dinero! ¿Y eso quién era? ¿Quiénes eran esos Brokes? ¡Claro! ¡Vamos! 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 combustible y dinero Hermano, ¿cómo va? Está reparando el carro, o sea Con paciencia y salida se la metió el aire de pantalón Y yo a tu hermano Bueno, otra puñalada que te lleva ¿Cuándo lo vamos a sacar, boludo? Ya me voy a sacar toda la plata, what? ¿Cuándo lo vamos a sacar? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No sé cómo estoy hablando, si tengo apagada la radio. Madre mía, de verdad. ¡Hala, vale, un coquete! No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Se escuchan? Sí, le he copiado. Perfecto. Perfecto. ¿Mono? ¿Mono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un espectáculo, ¿vos? ¿Cómo acá más? Un espectáculo, ¿vos cómo estás? Pues espectáculo, casi, casi. A ver qué tal. A ver qué sale, ¿no? Eh, Conejo, copia. Eh, chicos, los que estáis aquí, ¿estáis todo dentro? Sí. Yo sí. Estamos ocho personas aquí. Eh, vale, estamos esperando un rezagado y ahora empezamos. Listo. Vale. Eh, ¿alguna petición para la siguiente carrera? Bueno, me da igual, pero dame tiempo para reparar el coche. El problema es que si damos tiempo para reparar el coche sí que enredamos demasiado. Claro. Si quieres, salta de siguiente carrera y viene a la última. Vale, vale. Perfecto. Así da tiempo hacer tres, si no, no da tiempo ni de coño. Entiendo. Vale, pues venga, iniciamos. Eh, la siguiente será casino dos vueltas y de último observatorio a tres vueltas. Si, no. Si, no. Vamos, eh. Vamos, eh. Olen. Nah... Ay, ni si, aqui. Ay, ni si. Ay, ni si. Ay, no no vinón ni fuera de viendo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mare Dios! ¿Qué pasa? Madre Oh yeah, sprint encima bro No Eh, sprint encima No entiendo por qué se me va tanto, boludo Va una mierda, man No entiendo por qué se me va tanto, boludo Puta madre, qué mal puesto está ese punto ¿Cuánto comiste? El 41 ¿Por qué? Si está... no entiendo por qué se me saltó este punto Es que ese no lo puede pasar por la cilada Eh, hubo unos cuantos que se lo saltaron, eh Amor por el culo de la carrera Y otra vez el 44 Tirando esto Toda robada que me acaban de pegar Cuidado con el punto 50 La parte de la calle Nada, qué enfocado tengo ahora mismo, la verdad Qué madre, pésima tu carrera, eh Punto 53, no se puede trazar por dentro Tiene que abrir presión gi Uf ¿Por qué punto va a ir a cabeza? Eh, voy por el 60 Bueno, tomo por puro El alemán le quité con el frente, eh Con la mierda, bro Pasó de larga el curés Uf ¿Cuál dijiste que es la siguiente carrera en la moto? Eh, no me acuerdo El casino Arito De ese pelo aquí arriba, voy para allá Como quiera De ese pelo Vale Tío, que rabia me acaba de pegar esta carrera Eso pasa porque punto En vez de estar bien puerto Está puerto en el aire De ese pelo aquí arriba, voy para allá De ese pelo aquí arriba, voy para allá De ese pelo aquí arriba, voy para allá Guarra, guarra Yo igual, me he confundido tres veces No, no, me saltaron 75 borrachos en la cara Que locura Yo iba primero y se me ha jodido por todo eso Igual No, no, me ha jodido por todo eso No, no, me ha jodido por todo eso Eh, lo veo en la última No, no, me ha jodido por todo eso No, no, me ha jodido por todo eso No, 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 me ha jodido por todo eso Acaban de dar cuenta que le acabamos de pasar por encima a la policía Yo me hice el tonto, me saqué la máscara y me fui por otra calle bien despacito Ya no sé quién es el que va a poner este classic, pero lo estoy siguiendo No eres yo, sabes, te has robado y tal ¿Qué pasa? Más falta Estamos todos, ¿no? Como siete Uno se ha ido al taller, creo, y después estaba para la última Aún falta uno Yo te cago queriendo, Rochita Si falta, ahí vamos a la suerte, que venga el siguiente Vaya, faltaba uno Qué desastre ahí, bro Voy último Vaya, faltaba uno ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se me cruzó ese coche, ah? Sí, lo vi, pensé que te ibas a hacer 100 Vamos, vamos, quinto Lo siento en la moto Me he hecho juego en el culo de esconder, hijo de puta Sí, yo también iba con esperanza de que no chocarme por ahí Que es muy complicada esa zona Dios, acabo de ver un ángel Listo, ya estamos a menos Los dos de adelante no los tengo tan lejos Ah, ya los veo, mirá Agua, ya las pimos Agua, ya las pymes No me ayúd la p Jazz Tengol matching, yo también está Agua, no me alegre Pensé que me chocaba el hijo de puta ese No te puedo creer Vale Sí, yo estaría volando Toda tuya la cadela Muchas gracias por negarito ¿Qué? Gracias por ver el video El CLS me va a bloquear el autobús Mira, ya me recuperaste que me choqué aquí abajo Perfecto, pero vamos a estar muy lejos Uno salió volando el frente mío ¿Dónde va la moto? No, no, porque sabía que había venido otra mía ¿Qué es tu puta, Males? Tienes que tener un poco de iniciativa de no ver copiando tu ganás Hacele eso, gualo. Otra vez lo hace. Ese, culiao. Ni calla, ve ahí. Este estáis viendo el eslovisor. Esa tenemos, yo también me conozco tu flujo. Puta, que esa era porque quedaba ahí, porque era el terreno de curva. Si, claro, claro. Cago en la que. Va a chocar. ¿Por qué punto van? Recicle. Si cuatro ahora. Ah, vas atrás mío. Vamos rápida, ¿no? Le gano a la Japo y me consagro, eh. No se puede. No hay un saludo. No hay un saludo. No hay un saludo. No hay otro saludo. Te veo nervioso en la moto ¿Por qué no te gusta escuchar el sonido de motor atlá? 24 o 34 No escucho ni el sonido de mi moto Llevo música tan harto Me pasa, me pasa Y el levanté el pie del acelerador Es que entrate mal en esa curva Tienes que sacrificarla de antes Para entrar bien en esa curva Se me cayó Se me cayó el puente del coche Y me lo estaba provocando Sí, se cayó la cadena No Me va a ganar el auto, bro Ya me frenó un civil Uy, qué hijo de puta el civil ese Te me mandó de trucha ¿Te volviste a chocar? Me volvieron a chocar Ah, puta madre Estaba haciendo divertida la cadena Contra ti Observatorio, ahora Espera que termine Sí, voy, pero voy creando lo siguiente No, no, no Los borrachos estos que van por la calle Me tienen cansado A ti y a todo Ay, Dios mío Dios mío Voy a romper la cabeza de alguien Mira, mira, mira Y otra vez un sándwich Otro sándwich más Le d Kathryn Hay que romper la cabeza de alguien No, no, no No, no Tratá 老kle � ¡Suscríbete! ¡Mono de mierda! ¡Mono de mierda! ¡Mono de mierda! ¡Mono de mierda! ¡Te gané! ¡Te gané! Debe irse la humillación de la vida ¡Hostia! ¡Que no tengo pasta! ¡Puta madre! Tengo yo, tengo yo ¿Qué están liando en el chat, bro? ¿Que estás liando? ¡Eh, corriendo, lo probé! Quedé tercero en esta Es que, es lo que te digo, mi carro en carrera ...¿no sabe que vas a frenar? Lente, lente, lente Lo que pasa es que el Cominsiva primero Brother Dime Esta gente, la gente que maneja por ahí Si Es de maldad que te tiran los coches arriba No, 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 si, si, ya me pasó A mi me pasa lo mismo con este, que no me tiran en renca Esos son los carniceros Que están locos Bro, loco, mira Me miramos mal y después me chocaban Buenas Están completamente locos Perdón Falta uno por unirse Falta alguien por unirse Falta alguien por unirse Somos ocho aquí Creo que falta uno por unirse Ahora Ahora Listo Ahora si No, no, yo no era Era tu gato No, no, yo no era Era todo Eres el gato Dígame el número de matricula que tengo, por favor Dígame el número de matricula que tengo, por favor No se puede voler Es la canela, fue por la calle, no fue el todoteleno Pero, escuta, eso se fue, no, eso se fue al espacio Un complejo de... Eso se fue a la estación espacial a recoger a Araika Cerralo a Arte Chino Otro que se fue Ojo, eh Ojo, eh Voy cuarto, tercero realizes En side Mal Al Final A Traz Tío, cómo me cerdo ese hijo de puta, la trazada. Casi salgo volando con el mismo coche y con el mismo color, eso es increíble. ¿Me estás perseguiendo? El mismo volacho de antes. Mierda. Increíble. Hasta la policía me pasó. No puedo leerlos, eh. Estoy full concentrado. Bro, de que... De que esté cada vez... Borracha, borracha. De que esté más cerca del podio cada vez más. Me la resube. No, el 100 que me acaban de hacer, amigo. Como una persona civilizada. El 100 que me acaban de hacer, amigo. No hay nada más... Cari, es demasiado, me lo amante. Cari nunca se arriesga. Cari, esto ya no está alcanza. Otro volacho me chopa. Yo te espero, te espero. Hoy haríamos reducido en su vida, ¿Vara? Cari, to' cuidado el giro de tequila la. Tengo el 19 de gasolina Pero tu no vas a lograr terminar la cadera Te toca separada en pista Te toca piso Tiene que ir a la pista Pues si que te quedaba atras eh, podia haber ganado cadera 5 veces Ahora si, ahora si te pudiste haber ganado Es que he salido volando con balacos Pero donde pinga esta? Me cago en tu puta madre Estoy pasando por el punto... Ah como se llama este? He girado grande hacia arriba ya Ahí creo que te veo Tita ahí te vi Y sale piste Claro de lo mio los botillos y los locos es cosa mala Es el lorto a mi le mando Ya tengo que arreglar a 50 segundos Eso es verdad Ostia uno se fue la mierda No, yo no termino la carrera ni en pedo Ya tengo 17 Ah listo voy a chocar Dicete seguite todas las hadas de salud fatal Que no me puedes seguir trazada o porque yo trazo de la mano Es verdad No me lo puedo Serio? Adios No me gusta Escucha ¿Cómo se dice? Ehhhh ¿Cómo se dice? BINGA ¿Qué? Copa Copa Huerta rápida No escuchen Yo No, yo no la puedo Yo abandono Tengo 15 gasolina Vamos a te copa Huerta rápida A ver quién se llevará Huerta rápida Porque no te... No mira sabes que te voy a esperar aquí aparcado en este árbol Se acaban de llevar por delante carbol Ah si Este es un cono de erocono Vamos a ver quien de ero 2 se lleva a vuelta rápida No creo, mi coche ya estaba muy tocado Es que se llevó la doña 2 y si ¿Quién se está peleando con quién? Escuchen yo Yo abandoné Ah bueno si, porque no tienes gasolina Ah, whatever, ah, whatever Wow, was that aliens? Pero tu por donde va, la moto El punto 18 Vamos a ir un punto por detrás Si quieres te vuelvo a esperar Ya, ya puerto después No, tranquilo No, no, no me escale ya Que la calle la vente vuelve con la vuelta Tengo que abandonar bro Si tengo 15 gasolina No la tengo ni en pedo Como era la última de día Dije, mira Vamos a poner a La madre La voy a estar normalmente La pongo a dos vueltas Si, porque está bastante larga Lo que esperaba es que me aguantase el ritmo y tuviésemos batalla entretenida Pero bueno, como decidiste quedarte encima en esta canela No pasa nada Pues disfruta esto porque no son todos los días Yo solamente pelo, que ahora tú te cagues encima No siempre, porque ahora voy a hacer vuelta rápida Bueno, pues acabo de matar dos personas Como, que acabas de matar dos personas Que estamos en medio de la trazada Arito Tiene motivo El que corta toda la trazada muere Pasando por el hielo ya Vivo por el tequila la ola Sí, 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 acabo de pasar En serio, dátela Que no te veo ¡Oh, Dios mío! ¡Dime, mi caro! He hecho mierda el auto, boludo ¿Cómo caer el combustible? No hay, maíz 8K Tito Dale, Max, nos vemos Nos vamos por oscuros, Huerta gamma Es una entrada de túnel, que acabo de crear accidentes Sí, ya lo vi Muy bien Bueno, eso es todo el conejo Bueno, no sé yo Bueno, no sé yo Un saludo de esta radio Adiós Se va a tocar a hacer bajada Es furfé ¿Me escuchan? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Cerrarlo esto Epa, epa, epa ¿Qué pasó? Perdí, te he saltado a un punto, ¿o qué? No, me quedé... No, me quedé sin gasolina, hermano No, me pensé que iba a ser de tres vueltas Bro, yo me salté a un punto y me dio un merezado Ay, madre mía, pero que tres vueltas es demasiado, ¿no? Esta carrera es muy larga, esta carrera es para dos No sé, pero el Japo, bueno, lanzó el Japo Yo a esta siempre le pongo dos Es que si no es demasiado No, yo me salí, es que tres vueltas es duro Ah, sí Yo es tercero, todavía no se ha acabado Yo es yo, hombre Yo no Bueno, estamos los tres primero que no nos vemos entre nosotros Y vamos bien, ¿sabes? Pero hostia, acabo de patinar Nada, termino cuarto por este patinón Bueno Bueno Acuérdense que Hoy en adelante Se piden papeles en los talleres No, no, ha cerrado No, no Dieron el aviso hoy Ok Bueno, me cansé de la música De De corridas Vamos a poner, mirá, por ejemplo Este Estoy esperando a los últimos puestos Pa' caerle atrás a la policía Que hijos de puta Estoy esperando a los últimos puestos Pa' caerle atrás a los hijos de puta Pa' de carro ¿Qué? Pa' de carro No, don't Vi una vez En un pequeño país Un alma chiquitita Se puso a escapar Pero no le daba para cruzar el mar Y le dijeron Vas mal Muy mal Eso no se hace Tienes que pensar y pensar Con hambre no se puede pensar Y espero Y el momento no llegó Con el correr del tiempo Estaba cada vez peor Y se dio Tiraron de la cuerda Se dio Hola, ¿qué tal? Preparación de car, por favor Sí, señor ¿Está su nombre esto? Exacto, mirálo aguantar si querés Me llamo Alex Víctor Ok Sí A ver Perfecto Solo reparación, señor Dime, dime Solo reparación Exacto Perfecto 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 No, no, Ray Te paso la factura Listo Ahí la llevo Fijate Efe Carrera, si Listo Rey Que vaya bien No tenia como combustible Culeado Tuve que abandonar porque al final No lo iba a terminar ¿Te perdonas? Decime Ah vale, eres tu Escucha, cuando acabe con mi coche Lo aparco en el garaje central O en Benny Dale, en el garaje central seguro Vale, donde quieras Si lo quieres usar, úsalo Dale, papi Pero no lo use para robar ¿Por qué no? Pues porque luego es un porcuro ¿Sabes por qué este coche uso para moverme todos los días? Bueno dale, listo Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hola papi, ¿qué pasa? Tu que crees hermano, mira como tengo esto Yo lo veo clean, eh Si, si, super clean Espérate, te lo abro No sé por qué está cerrado, pero A ver, pruebo ahora Pues ya vas ahí trabajando acá, no te cobro Si, 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 sigo trabajando aquí hermano Si, 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 sigo trabajando aquí hermano ¿Si? ¿Cierto papi? Ay, muchas gracias hermano, vamos hablando Andas, cuídate muchísimo Venga, suerte Adiós Adiós Hola. Hola. Dime. No, no, nada. Estoy esperando a un amigo. Ah, ok, ok. Vale. Gracias. ¿Dónde te vas, Sophie? Tendeja de mierda. ¿Dónde te vas? Voy a reventar la cabeza. Tengo el coche de alemán porque... Yo estoy trabajando en los Atos Custom, eh, si quieren... A ver, su coche, acuérdense. Tiense su coche. Tiense su coche. Tiense su coche. Tiense su coche. El chino no se ha ido a dormir todavía, ¿no? En breve se va, igual yo no puedo, ¿eh? No me jodas, ¿en serio? No, 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 no. Le metieron tres vueltas, ¿sabes? Tres vueltas demasiado. No, 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 no. Todo está bien. Porque si no te lo sabe, tienes que ir viendo el GPS durísimo. Es que hay una curva que Galindo se la comió y lo experimentó, que si no frena, vuela 75 metros. Ah, la de la montañita, sí, sí, es que, bueno, venía muy... No, no, volaste, volaste. A mí no me fue un excusa que volaste. No, que no hay excusa, que en la primera de esas yo la conozco, en esa doble bien la primera y la segunda. Me olvidé que era esa curva, me fui la mierda. Fuiste a Cuba, ¿no? Fuiste a Cuba de vacaciones. Sí, 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 pero di... Madre mía, el brinco me pegaste, ¿no? Sí, 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 pero di... Pero di 500 tumbos, ¿eh? No, no, si te vi, si te vi, si iba atrás tuyo. No, 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 no. Pues yo voy y la veo bien. No, no, pues yo... No, 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 está muy asqueroso. Bueno, da igual, ¿sabes? Pero... Si a mí me meten la factura esta de la joya, me voy pa' siempre. Hijo de puta, oh... Bueno, pues... Que paz descanse, oh... En plan, podemos plantar y tal, pero... No sé, yo digo que en joyerías ya no voy a participar. ¿Sabes? Pero puedes hacer un bloqueo, ¿no? ¿Hoy? Quiero hacer bloqueo, yo, yo, yo. Ah, Liz. Liz, ¿o puedo que lo haga? Mikey. Y nos metemos a alguien de yo, ¿no? Claro, yo me meto, no tengo problema. Yo voy a hacer una water y meternos en la joyería. Y probar suerte, y que sea lo que Dios quiera. Escuchá, la intención para ser la siguiente es dividirnos el bautín. Si se pone tonta la cosa, yo me bajo que me parecía nada a mí y vos intentáis irte en coche y ya está. Bueno, tú, Bala, ¿cómo estás? A ver, yo opino que usen la SNS para la joyería, no haga la guardia. Para no caer no a tiro y hacemos el bloqueo. Puede ser, ¿eh? Tanto a nadie como vos. A ver, escuchen. El perro este del policía mandó una nota, que es esta. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto, guliao? ¿Esto qué es? Mira esto, ¿eh? ¿Qué es esto, guliao? Hijo de puta, boludo. ¿Qué es esto, guliao? DJ Franklin, gracias por el follow Jonathan, gracias por el follow ¿Qué fumas es esto, culiao? Bro, Mari, bro Está bueno, ¿eh? El tema Qué culiao, el cinch El cinch, le hicieron esta canción, bro Qué cabrones que son, culiao Hijos de puta, bro Mari, bro Ese, esa, ese video me lo pasó, bueno, nos lo pasó un policía en un, en el mecánico de Lajas Y me había olvidado de verlo No, que no, que no, que no, que no, que no, acá no Buenas Lindo, ¿qué tal? Ya sé William, ¿todo bien? Para reparar el coche, por favor Sí, señor ¿Vos solo? En los dos, en los dos Sí, ok Ya los papeles en el aguantero, ¿no? Que ya tenemos directivo de pedir los papeles urgentes Sí, sí Vale Vale Toma, ya que lo va a arreglar Uy, perdona Toma, ya que lo va a arreglar Perdón, perdón Perfecto, papi Solo reparación, ¿no? Sí Listo Vamos a cambiar el color, vamos a cambiar el color Ok Creo que quiero un verde, Meri Un verde de estos O un color desierto Verde Así como arena El desierto A ver Y hay que quitarle las letras chinas, César Primero quitarle las letras chinas Dame un segundito Uf, la línea Es que yo quiero que Yo que vos cambiaré primero el color, ¿eh? Vale, sí Vale, pero Entonces lo quiero ver sin las letras chinas Primero ¿Se lo puedes quitar? ¿Para lo Eso pueden quitar? Creo que no, ¿eh? ¡Hala! ¿El qué? Sí, sí Ese ha sido un problema que tienen todos Joder Bueno, vale ¿Puedes quitar? Las letras chinas Ya no puedes quitarle las líneas O sea, cambiarlo Cambiarlo, sí Pero... Uf, qué putado Sí, sí Vale, pues vamos a por el color Marrón Digo, pero 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 el Este como que es color arena, ¿sabes? O verde O un verde O... Y tiene que ser mate Mate Ok Vamos por el mate Yo te voy pasando así Porque capaz que hay uno que te guste Mira, este está bien Este también Este es tierra Este es desierto Este es desierto Desierto mola, ¿eh? Desierto me mola Sí, es... Mira, son... Aunque entero negro en mate Es una locura Son estos tres Le pongo el desierto Desierto como... Eh, mira Yo entre el desierto Y el tierra Me gusta el tierra, ¿eh? Sí El tierra queda como más elegante, ¿no? Queda más... Sí, sí, sí Y a ver en negro a tope En negro a tope Negro a tope, a ver Y el verde semilitar Tampoco está mal Este es full negro negro A ver si tenemos otro por acá Mira, este tampoco está mal, ¿eh? Nada, nada, nada Aquí hay un color oscuro Este es... Este es como violeta Sí, sí, sí Morado Pues... Esos verdes están chulos Este... Este color de tierra A mí me encanta Cuidados No, el negro negro Yo creo que es negro negro Vamos a ponerle ahora el negro negro Este Vamos a ponerle el negro negro Y a ver el secundario en gris Como se quiera Con el mate A ver Parece que se va mal ¿La otra vez? Es la parte de abajo, ¿lo ves? Solo es la parte de abajo Sí, sí, sí Vale, pues entonces el negro Sí, el negro lo tenía ahí Se queda entonces Pues nada Y los neones Hay que quitárselo Hay que quitarle los neones Sí, se lo pasa que está al final Sí, porque bueno Creo que va a ser mejor Para eso Ok Quiero probarlo sin neones ¿Te los quito? Sí Todos Creo que no hay otro Como se ha quitado Esta mierda Como se ha quitado Bro Pues nada No Pasa igual que las pegatinas Sí No, sí Sí, los neones Sí, ¿eh? ¿Ves? En vez de irte a color En el apartado de neones Te sale Neón Delantero Trasero Vale, acá está Claro, solo llevas laterales Tú, ¿no? No, llevo Llevo a los cuatro Ah, vale Los de adelante Están quitados ahora En el apartado de neones No dentro de la pintura Listo, listo, listo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Eso es Listo Perfecto Perfecto Pues ya estaría todo Ahora la pegatina Que no se ve Pero sí, ahí la pegatina Creo Bueno, pues ya No se toca la pegatina Sí Dale, perfecto Y otra No, no A ver A ver una línea blanca A ver cómo quedaría Una línea blanca Pues eso sí pegaría A ver Mira Este Te pega muchísimo No, es que me parece Este es muy Es que queda bien Pero es muy clásico Esta no está mal El rojo no queda mal Tampoco Nada, nada Déjale el que llevaba Y la militar es guapa También, ¿eh? ¿Cuál? ¿Este? Esa Esa Es que la línea roja Bueno, a mí no me gusta Ya La línea roja Nada, no le pongo nada Como digo Perfecto Pues bueno Este, te lo saco, te lo saco La dolorosa No, no, no Que me secuestran Repárale a él Dale, dale Déjame Vale, estoy viendo si tenemos No, no hay No hay No hay convenio, ¿no? Esto me odia ¿Ah, sí? ¿Por qué, che? Bueno, pero Está el abuelo intentando Pues ok Van a ser 1500 Para saber Vale ¿Revisadlo ahí? ¿Pagado? ¿Viste, papi? Toco el muchacho ¿Qué tal, rey? Mi nombre es Eduard Eduard Savas Eduard Savas, ok Tengo convenio también Con el Ugu Café, ¿vale? Con el Ugu Café Pues sí Creo que sí tenemos convenio Eh, sí, sí Sale a 125 Perfecto Solo reparación Me dijiste Sí, sí Solo reparación Gracias Salgo fuera ¿Te espero fuera? Sí, sí Salió fuera Vale Eh, sí Sí, sí Sí, sí Listo, Rey. Tomá. ¿Puedes dejarlo ahí? Vale. ¿Estás listo? Venga, que vaya bien. Listo, Rey. Nos vemos. La otra. Hola, Reyna. ¿Cómo estás? Buenas, Max. Aquí estamos. ¿Qué necesitas? Pues... Un lado de siempre. ¿Reparación? Reparación y a ver si le puedo hacer una polidita rápida. Vale. ¿Quieres cambio de pintura o algo así? Este... No, no. Está bien así. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Ahí tengo que revisar los papeles, eh. Por ordenanza del ayuntamiento. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Este reviso, este reviso. De Laila. Ok. Ok. O el chat. Pues ahí está. Gracias. Eh... ¿Trabajas en algún lado? ¿Tenemos camino contigo o...? Es que creo que el tequila no se ha terminado de veros, eh. Pues... déjame revisarlo. Listo. Casi sospecho que no, pero... Burger... Pues no. Nada, pues... Ponme ahí... Quedó la doble, supongo. Bueno, doble no, pero... Ahí está. ¿Devisalo ahí? Ah, aquí está. Listo. Gracias. De nada. Un gusto verte, eh. Cuídate. Espero que vuelvas. Un poquito. Acaba. difficultos. Hayis. Hayis.. Hayas. Hayás.. Hay.. Hay.. Hay lobita, pinturita. Hay lobita. No, no, no. Quita, aquí no se estaciona. No, no voy a ejercer a nadie acá, eh. ¿Qué pasa? No, no voy a ejercer a nadie. Tira. Muy bien. Este otro lado. Lo cae trompada, eh. Este tengo que ponerme así, eh. No, no voy a ejercer a nadie. Me canto. Mi cuarteto de oro. Toma. Toma. Porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes. Me siento en el aire. Si tengo que cantar. Estas dos y esas que me encontré. Ya, ya, es que es lo que te digo. Es locura, ¿sabes? Y si doblas aquí te encuentras un santón, ¿no sabes? Un jester o algo así. Espera, espera. ¿Es algo así a ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, allá? ¿Qué pasó? Repáramelo y mírame, bueno, mejor dicho. Mírame cómo está de tu Neo A ver Mírame cómo está de tu Neo, porfa Que me han dicho que está full y yo no me lo creo Ok, pero este es tuyo Sí, hombre, claro, cabrón Es mío, 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 mío Que lo he comprado Aquí pasamos por más bajo perpiza Me da igual Mientras no entro ¿Qué? ¿Te dijeron? Todo full Pues motor sí Pero no sí La misión sí Y bueno El armazón está de serio Vale ¿Y qué más? ¿El turbo también? Claro, el turbo también Mírame cómo es una cosa Ahí te cambio el turbo Pero o sea, pero dejalo Sí, 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 te lo vuelvo a poner Y a ver si te va Vale, vale, vale Pues nada más, eso, ¿no? No, ya está, más que nada mira lo de los tuneos Sí, 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 eso Vale No estoy de servicio No, no estoy de servicio Si no lo miraba yo No, no pasa nada Pues nada Pues voy a probarlo, a ver Perfecto La carro no está, ¿no? No, no, no está Estoy solito Ya hablaré con ella Ya hablaré con ella Ten cuidadito No, no nos vemos Dale Dale ¿Qué hacen? Yo voy a buscar, dile A ver qué tienen Y hablar una cosa Hola, hola, hola ¿Qué tal, Rey? ¿Todo bien? Yo robamos para un Badulac Estoy bien, todo bien Perfecto Yo me robaré alguno por ahí ahora Vamos a hacer un Badulac Encontramos una buena Kuma O sea, el Kardiller está petado Aquí, vamos Pregunta si tienen un Tropos por ahí Más parqueados Eh, le digo, pregunto O no, creo, ¿eh? Esos carros de gente que, bueno Carritos de carros de gente que conozco ¿Ya va o qué? Estoy aquí de por si Le voy a cambiar el alerón Y le voy a poner otras gomas Ok, di una A ver si va mejor así, ¿sabes? Dale, di una Está bien A ver, espero que sí Ya ¿Y ese qué le pasa? ¿Quién es? Este es loco que entra acá Manito, ¿sabes? Sí, pues, Ariel Claro, le he hecho y te he dicho antes dos veces hola Pero digo, bueno, estás a su bola No me hace caso Que no te había oído, perdón No te preocupes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Necesitan reparación o qué? O vienen a comprar acá el muchacho Eh... No Vengo a tunearlo Pero estoy esperando a Max Ok, perfecto ¿Qué te atiendes? Estás ahí con un cliente Una ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Hace mucho que no te veo La verdad que sí ¿Vos qué? Pues nada ¿Te terminaste cansando al final o qué? Eh... no ¿No? No, no estoy casada No estoy casada todavía Estoy prometida Pero no casada No sé, pero la es verdad Ok, prometida Sí Con... Con Arturo, sí Ah, ok, ok Aunque hace tempecillo que no lo veo No sé cómo estará Pero sí, acá en la ciudad me imagino Eh... sí, sí Lo que pasa es que le está costando despertar Por problemas ya familiares y esto Claro, está jodido Sí, sí, está... Está cosa chunga Pero bueno Bien Trabajaba aquí hasta... Hasta hoy Y ha vuelto a la inmobiliaria Que ha vuelto a abrir Ah, ok, vos Vámonos, reina Sí, sí Listo Le dejo, entonces Nada, sí, me alegro de verte A ver si nos vemos otro día Dale Vale, vale Vale Pero... ¿Qué hacemos? ¿Cómo? No lo he tocado, eh Pues me aplastaste la oreja Perdona, hermano No, no, ya Espera, el pil tiene el yeso ese hace 500 años, eh No te curras más, pil Me lo van a quitar la próxima semana, supuestamente Toma Ya te veo La próxima semana, qué casualidad A ver, debe tener un olor el yeso ese, ¿no? A ver, no te digo ¿Qué pasa si me echó talco? Bueno, ese también Espera, ¿vos? Espera, ¿vos? Listo, ¿tú qué haces, Alin? Ah, aquí estamos ¿Vos quién sos? ¿Cómo que yo quién soy? Yo me le di un vado, pero es que con mi carro me da cosas Es que yo viste que los nombres no Yo vente más yo ¿Qué hago así? Pero... Uh, no, va, me voy Claro, ahora te vas a acordar Pero vos desde cuando trabajas acá Yo desde hace bastante Estaba confundida en persona, por eso digo ¿Quién es? Siete no trabaja acá Va, voy adentro Que me van a... Son un putado Ya mañana De operativo, ¿sabes? Ahí voy yo, ahí voy Ya salgo de servicio, ya está Seis vidas, tú Seis vidas te quedan No sé Después de volar ahí en la carrera ¿Lo has explicado, eh? Yo nomás dije El diablo, ¿no? El diablo O por los 75 metros, tú dirías, Domi, ¿no? Voló, volado, así volando Literal Uy, viene la poli Áblale, habla, tío Áblate, bueno ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es contra una cuma Pues ya Que va mejor, ¿sabes? Si va mejor, va mejor Da igual Escuchá, mejor ¿Dónde están? Me ocupado cada uno, ¿qué pasa? A nosotros vinieron dos polis Con un... Pero... Pero... Pero que andan... Pero que andan conduciendo Sus propios coches Una moto de los otros Que la moto de la baja Y yo, mi carro ¿Y qué pasa? Le han quitado la matrícula Y a tomar por culo Ya pasa Ok Pues se le deja acá A la mierda Yo se lo he guardado acá Yo creo que hay lugar No, no hay lugar Manches Ah, bueno, perdón, perdón No había visto Perdóname, cosita Igual cuantas veces Vas a pedir ese tema Te encanta, ¿no? ¿Cómo se llama? Tírame Tira La madre Tranquilo, yo controlo Yo quería ir marcha atrás No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Gracias. ¿Estás loca? Gracias. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? El otro es el mejor manejando motos, loco. Si te diste cuenta de que es el mejor. Es espectacular, parece que hizo los planos de la ciudad. Me cago en mi puta madre, se sabe todos los caijones. Yo quiero ver eso. Capamos y nos devolvimos, o sea, que le dimos un chance. Y después nos capamos otra vez. Le hice las en la piscina, ¿sabes? Y yo... ¿Y ayer lo de la piscina? Si, si. Escuchen, yo ando buscando un coche. Y acabo de encontrar un coche abandonado. Un Interceptor de policía. Abierto. Pártelo para que tú veas, que te vas a dar unas vacaciones en amor. Ya voy por Plaza del Cubo. Yo estoy perdiendo la poli, de hecho. En torno. Veo un coche. Policía. Negro. Con. Negro con. 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 Seguge rojo. Estoy dando una puta vuelta al poli que se la está pasando a puta madre Si no encuentro un Nomoto, estoy EFE Escuchen, si ven, si encuentro un Nomoto me avisan ¿No? ¿No? Gracias. Gracias. La madre, boludo. Esto de que están buggeadas las... Esto de que están buggeadas las ganzúas. Una paja. Como es extraño y tener el patinete, boludo. Gracias. 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 Vamos a buscar una moto. Vamos a buscar una moto. Vamos a buscar una moto. Oye, Galindo, ¿tú quieres una Akuma, carnal? Sí, ¿dónde? Vente, para el barrio, eh. Voy. Sí. Mañana venimos activos otra vez, ¿está bien? Sí, sí, sí. Estás viendo la poli, ¿dónde? Sí. Mañana a lo mejor tenemos diseño de ropa. Si no ha pasado. Oh, Dios. Sí, sí. Pero, a ver, lo tenemos, ¿sabes? Ya está en faute. Oh, igual que estás en metido. Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, que me haya ganado una carrera no significa que conozca mejor que yo, perro. No, si te gané dos carreras ya, eh. Mañana hacemos otra y ya te demuestro tres, eh. Mira, cuando tenga mi propio coche eso no va a pasar nunca más. Estoy en trámite. Vale, vale. Venga, yo ya me voy a ir a dormir, eh. Gato, quédate ahí, espérate. Dale otro. Nos vemos. Nos vemos, Otto. ¿Dónde va, Otto? Nos vemos, eh. Yo ya me voy a dormir. Me han escuteado este, hijo de puta. ¿Dónde se fue? El hijo de puta, ¿dónde se fue? Y déjame montar más atrás. No te muevas, espérate. Déjame ver algo. No, así no. Espérate. Ay, ay, ay. Uy, míralo ahí. Yo estoy yendo la música, ¿tú no? ¿Está? Mira, la próxima ando así. Tac, 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 tac. No, yo me quedé aquí. Yo voy a buscar mi coche. Está aquí. ¿Dónde? Ahí en el barrio, aquí atrás. Ah. Yo, miren, la mira. Parquearon una moto, eh. Pues yo voy a descansar. Dale, mi rey. Nos vemos mañana. Vale. Nos vemos. Un abrazo, mi brother. ¿Dónde estás, Alemán? Estoy yendo a la poli. Dándole una putihuesta. ¿Todavía? ¿En el mío el Persegú? Sí. Eh. Estoy dando una putihuesta. ¿Todavía qué pasó? Nada, nada, pregunta. Porque los chicos se van. Yo me quedo un rato más. Alito, alito, ahora es el móvil. Alito, ya lo perdí. ¿Todavía dónde nos vamos? No sé qué quiere hacer. Alito, para dejar yo esto a Lester y listo. ¿Qué pasa, Diego? No sé qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? No sé qué quiere hacer. el tiroteo y la verdad que ahora se te deberían poner a chamear con unos culeos, perdieron 4 pipas oh bueno mira quien apareció bro mira quien apareció hola perros, hola gente como están bienvenidos bienvenidos, bienvenidos vamos a argentina, culea, winter fernet, la asad y la puta y a américa como están chicos, bienvenidos gracias Shinchi bro mira vamos a borrar hola Shinchi, gracias bro mira justo a mi justo me estaba acordando de esto, mira ayer me cruce con este policía que se llama Quinteros o algo así aguante el chincho gracias por el follow chicos Fer Josh sorzalero sorzalero Kevin, gracias por el follow chicos este está el Quintero me pasó un link de un video mira y este video mira este lo vimos acá en hijo de putas mira que es esto culeo que es esta vaina boludo maribro hijo de putas boludo la vida me puso en un lugar en el cual la va yo pueda rechazar y si ni vine sinchi y esta asfaltada mira, mira, mira y esta asfaltada que tenés chuleo un macarrón gracias Carlos gracias a vos bienvenido gente bienvenido hijo de puta boludo son unos perros boludo mal coquín supuestamente te estás besando ahí boludo no, no, no lo gracioso es que es que es re pegadizo es muy pegadizo bro maribro 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 me creía que era un real ganador me creía que era un real ganador me creía que era un real ganador cinti volviste bien bienvenido gente bienvenido espero que se sientan a gusto bro maribro como le fue en el stream en el stream de sinchi le fue bien o no que han hecho hoy han atrapado maleantes o no hay algo que te tengo que explicar pero promete que a nadie se lo va a contar aunque me haga el macho empatador la elección a mi me da mojo la elección a mi me da mojo dice hijo de puta boludo no 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 son unos culeados para hacerle eso bro son una verga man mira mira acá este la nota que no me da miedo el culeo ese y me da gracia como hable el quintero ese es muy que anda que donde esta donde esta estoy por acá por cerca para el bloque central donde esta vos eh que haces en el barrio 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 vale quise pedir ir al que esta llamando a todo el puto rato anonimo que te iba a decir que han hecho gente que donde a ese que donde la estén de Shinji han estado de persecución solamente han hecho civiliceo de los de los gotis gotis no acá nosotros bueno hemos hemos estado buscando chatarra y demás porque ayer los chicos hicieron los chicos del barrio mío hicieron un golpe los enganchó la policía me dijeron que un helicóptero les bajó en la cara y lo o sea le bajó literalmente la cara ¿entendés? algo pasó algo así como que sucedió algo así los engancharon les sacaron las pistolas no sé y nada hemos perdido cuatro pipas así que un golpe bastante heavy así que no hemos puesto a nada a chatarra y ganar un ganar un poco de pasta bro re duro y me matan vos tuviste no le tiroteo pa ¿dónde estás? estoy acá en el barrio estoy dejando dinero arriba pero ok presidió otras cosas pero ya no tiroteo ¿o no? o literalmente la cara de los enganchadores le sacaron las pipas a ver no pueden hacer tiroteros sin sin mí sin mí tiroteo no tienen que hacer tengo que estar yo sí o sí a mí se me puede dar mal conducir qué sé yo pero igual le mejoró a una banda ¿eh? hoy tuvimos como cuatro como seis cinco carreras y no he salido último en una salí casi tercero salí cuarto y no sabía que me pagaban por ser cuarto la verdad me habían pagado una pastita pero ya la gasté cinco pistolas perdidas no que cinco pistolas no tenemos encima Cleo Mary bro manejo cambio con la culpada no ese ese asquerosamente es más el otro que hice querían hacer un bloqueo con eso con una cisterna yo le dije mira a mí no me den cambio con cisterna yo me pego tiro si querés te hago un bloqueo con otra cosa pero cambio cisterna no me den a mí es que esas cosas cuando te las dan Alex gracias por el follow Carlos Zabaleta gracias por el follow chichis esas cosas a ver que te lo den en cosas importantes así no no da cosa te va a explotar ¿qué? ¿qué cosa? eh ¿qué va a hacer? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿pero qué va a hacer? para ¿qué haces? pues no sé ¿hice algún bomb? no quería hacer eso pero bueno en un momentito no sé cómo va ¿qué? de dos como que no se ve como el mejor sano de dos no yo me voy y me aguanto bueno es que es una verga esto de no poder meter más ya ya espero déjame el barrio no me aleje mucho ¿qué te va a hacer? ¿un bomb? sí voy a intentar ah pues buena suerte cuidado ¿qué va a ser? buena suerte yo no sé ya plan mareo trabado o bueno llamaré algún que otro contacto dale perfecto nos muevo el tiro pobo ¿te cómo? nos muevo el tiro ah vale dale para 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 guarra para 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 ay Julio porque ayer escucho escuchá pero pero loba vos sos malísimo pegando tiro ¿por qué te dan un arma? digo yo Diego no hay que eliminarme a los niños no hay que eliminarme a los niños go creo que saltó a anuncio ¿no? puta madre o va a saltar una de esas dos loba bombado lanzamos unas carreritas a veces es que no no ando bien de pasta pero si vio a la loba ya le iba a pegar cuatro tiros a la loba ¿quién entró la loba? ¿quién? ¿que? ¿que la loba qué? la loba que la loba por ahí ya le iba a meter cuatro tiros a la loba que va por ahí como la cachorrita que pues hay que hacer la lobita ¿que pasó? ¿vale che? arriba la mano papá quietecito me mete todo en una bolsa no me hagas estupideces eso, eso rapito, rapito tengo que agarrarlo primero lo que me tire perfecto a ver que tarde, eh eso lo hace más rápido me fue un un pitardo en torno un muchacho un pesquero un pescador que acaba de entrar todo loco a la picorería no sé si va a beber algo o se lo va a robar tiene la cara tapada y conduce una moto si me quedas quieto ¿dónde estás? ¿dónde estás? Shakira ¿cómo que dices? ¿la Shakira dónde está? la Shakira está aquí conmigo la lobita a ver si vienen a ver si vienen estos perros mami no está mal suyche ¿vamos o qué? ¿qué? 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 a ver, che vamos a poner uh, este tema mira, este tema me encanta el zapato el zapato el zapato el zapato el zapato y eso dice la canción, eh quítate del zapato cuál te lo va a poner quítate del zapato vuélvetelo a poner el zapato el zapato el zapato a ver si viene algún perro de esto, eh uff quítatecito, quítatecito bueno seis minutos y me voy ¿cuánto me dio? uff, hermoso el zapato 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 quítate del zapato el zapato el zapato el zapato el zapato el zapato el zapato letrón, eh pedazo de letra barro de Duki ¿este lo escucharon? bueno, no sé si le gustó Duki a mí me encanta el zapato el zapato es muy tan general de mecánico y eso eso es el orto ahí se encuentra un no hay ningún rehén para bueno, la que era, hombre eh no, la otra la que era la que era la que era traes si boom ribera gracias por el follow rey aguante méxico méxico güey ya encontramos aquí un tequila mire este cerveza barra barracho este tiene pinta de ser mexicano tres minutito culo no vienen a ver che ¿cómo vamos con el tema en la crew? no, crew no rafa y king and king gracias por el follow eh bienvenido, bienvenida bienvenido a los ramitas somos buena gente somos bastante golosos además robo casa 17 uff lo del furgón debe ser durísimo calindo decime tenemos un problemita acá en la moneta que nos estamos robando necesitamos un bloqueo con un camión cisterna rápidamente pues no cuenten conmigo si cisterna no, no rápido, rápido que tenemos las personas encima calindo salvanos no que se mueran cisterna no si cisterna o no ni en pedo bueno, bueno te hagas el bloqueo con el phantom pero salvanos en un minutito y medio puedo igual imposible no no funciona la ganzúa que buen tema punto también quiero telecomunia aquí fumando en Greenpeace don 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 r 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 No sé si quieren laburar No sé si quieren laburar Listo, me voy Ya estoy libre ¿Qué mierda quiere? Guardar la pasta El tema es el siguiente El tema siguiente es Que yo dejo los motos acá si me van La roban ¿Dónde están? Cogieron al alemán ¿Por la colita o por la boca? Entre dos policías ¿A cuál? ¿A cuál? ¿En serio le está enganchando El policía? ¿En cuál? Detrás del banco Pero ya no vamos Uy, tengo que ir al Lester Me colgué Tengo que ir al gordito Lester Tengo que ir al gordito Lester ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, puta! ¡Ay, reventé la jeta! 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 ¡Gordito Lexter! ¡Yep! ¡Hala papi! ¡Lito! 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 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Me caí! ¡Esto que tocó no borra! ¡Le pegó 7 tiros por el! ¡Ya! ¡Me vas a sacar la pistola! ¡Me vas a sacar la pistola! ¡Botame arriba! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bajeros que son, goleas! ¿En serio? ¡Hijo de puta! Escucha Galindo, vamos a lanzar carritas Bueno, vayan tranquilos No participa cabrón, no se arroba Que no tengo pasta Que la vamos a poner gratis Ah bueno, ok Una carrerita gratis Aunque sea, sabes, al día no se ha hecho Todas no Me sirve, me sirve Mentira, si tengo plata gente Solo que hoy ya he hecho como 5 carreras Y en una abandone porque me quedé sin combustible Un fucking tsunami Hay un problema, no tenemos coche para todos Pero ahora gestiona Lindo boludo, ir así, rápido Quita en el talón, afuera llueve Y parece que no va a parar Bajo en la cacada cuando piso en la ciudad No hay el fucking tsunami ¿Qué? Estamos pensando abrir el club de la comedia ¿Cómo? Estamos pensando abrir el club de la comedia Yo voy a hacer un show allá Te quiero demostrar uno de los chistes que yo voy a decir A ver ¿Qué más rápido que un negro corriendo con un televisor? Un colombiano corriendo con un televisor ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno Que te morió la lengua a los cerditos ¿El cuento o qué? ¿Lobo? Adivina ¿Qué más rápido que un negro con un televisor? ¡Una feminista con una bomba! Madre mía Dios mío ¿Cuántas barras? Puede ser Nero Imaginate Si Nero Al menos Tiene Lo Dale papi Tiene doble chance Tiene Tiene velocidad Velocidad por dos Garro para ti Temero Tiene Que la Te No La Usa C Tiene C C C Tiene que ir de casa Tiene que ir de casa Eh Si no come lo yakuza Uy, estoy re picante Silvia ahí Pero si vamos a hacer carrera Voy con esta Me dio 1, 9, 9, 9 Yo voy a hacer carrera Voy con esa ¿Taben cuál es el tema? No sé si sabe No se dieron cuenta Ah, pasa que el cinch es policía, bro No sé si se han dado cuenta ¿Qué sucede? Que las ganzúas Están como buggeadas Y no podés robar coches ¿Entendés? Por lo tanto Te jode para robar un coche Para hacer algún atraco O algo Tienes que estar buscando motos Están como No Yo no lo he intentado Pero los chicos dijeron Eso Que estaban buggeadas Y no hay forma No hay forma De que se arregle Supongo que el baño Lo arreglarán Yo no lo he usado Desde que me dijeron Eso no lo he usado La ganzúa Por miedo Que se me rompa No es nada barata ¿Ves? Porque acá Por ejemplo Te debería ver Un cochazo ¿Ves? Bueno No hay ¿Qué fue? ¿Qué te va a darte? Marte Tiro pa'lante Guante Anda a la montaña rusa ¿Por qué la saca Si usted no la usa? ¿Qué te va a darte? ¿Qué te va a darte? ¿Por qué la saca ¿Por qué la saca No hay No hay No hay ¿Por qué? ¿Por qué? aparta más pato pato un trato de contrato que van a hacer y no me hago un coche de portación tengo lo mío de lunes a ver eso lo comen pasta tengo mi gente diciendo me basta modo ginobili de nuevo canasta qué pasa es el horto cuál es ah te quiere a ver para para déjame aparcar déjame aparcar tu merecido qué pasa qué pasa dale alándate dale dale listo listo no te quiero pegar más pero me cago concheta hermana no no ni nada ¿dónde están? escucha estábamos comprando la tablet del loco me dejó de que lo van a levantar me abro la puerta me abro la puerta se murió se murió o no señor se murió y casi le dije bueno que hago me un coche de portación bueno yo voy tirando para reparar carros y vamos en carrera así que la saco de portación bien la chile y en general teo por ahí vas a guardar 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 hola ahí vistas Muchas gracias. ¡Oh! ¡La madre! Están re duras esas cosas, culiado. Con la moto no se rompen ni en pedo. Salimos volando, boluda. ¡Me fui! ¡Me queda pintado! Bien en el norte de ayer, ¿no? ¡Glorísimo! ¡Cómo odio la lluvia en este juego, amigo! Una, hace mucho ruido. Dos, se te van los coches a la mierda. Tres, me mojo las teletitas. Me da frío. Tres, me da frío. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cómo odio la lluvia en este juego! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! Ok. ¿Qué? Hola ardilla, ¿cómo estás rey? ¿Tienes miedo para la carrera o qué? En la noche Buscando tu phantom, ¿eh? A ver ¿En serio? ¿Este es el tercero? Otro día más que me levanto Otro día más que me levanto Son las tantas y cuartos Yo para por el cuarto Mil medias y cuartos Y un par de completas también Tengo a Calvario preguntando ¿Cómo lo hago también? Uff, son altos coches, ¿eh? No tengo ni idea de qué coches son Pero... ¿Este dice? ¿Tan pardo a ti? ¿O qué? Uff, es una nave, boludo Humo para el desayuno Humo para la merienda Vamos a dar una vuelta loca Uy, hijo de puta ¿Cómo voy a doblar así? Amor, amor Amor, amor Conformaría la gente ¿El ruido que hace, bro? Como si fuese un... Ferrari, no sé Jamón, jamón Uy, es un barco Para doblar Barquiño, barquiño Epos El ruido que hace, por lo que hay Comprimere la gente Viva La gente Ya se que para ya pipis, pero... Tensiones... ¡Uff! ¡A la voz del gato! ¡A la mía del gato, culiao! ¡A la piz que el gato lo vieron! ¡Joder! ¡No me digas, culiao! ¡Que me siga un coche y un helicóptero! ¡Hijos de puta, bro! ¡Que nasty que son, boludo! ¡Son muy nasty, eh! ¡No. 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 Asqueroso, hijo de puta A venir en helicóptero, culiao Money, damn Bullet, bullet, bro, bro Cuidado que pega como coto A la voz del coyote Cuidado que pega como coto Este es la concha de tu madre Como moli poderosa No se donde esta No me sigue Ah, mira, ahi esta No me nombre, no lo nombro Asqueroso, bro Y no me importa naaa No tengo salida acá, eh Me meti en un lugar que no tenia salida, bro Por eso pegue la vuelta ¿Y lobo, donde esta? A mi me esta siguiendo un poli y un helicóptero Eh, por que? Por el coche de exportacion ¿Un helicóptero? Exacto Pero que carro tienes Pero Exacto, lo que oiste Que lo veo Madre de dios Ya veras Bueno, te sigo un patrullan Si, patrullo y helicóptero No me escuchas ¿Helicóptero? Si, si Porque a lo mejor el helicóptero Sabes, en plan Pa que los patrullos te encuentren Y ya despues se pira, sabes Pero si te esta siguiendo Pues no se Tampoco me sorprende Sabes lo que te digo En plan, es robo de coche Te van a meter 500 pavos No Tampoco hay mas No Mierda All plastic Bueno Bueno No Creo que Sancho Es puerta Eh si lo tiene Pero no Si Pero no Te lo puedo sacar ¿Cómo te lo saco? ¿Con la poe? Adiós Sí, sí, sí. Voy por plaza de cuba. Y veo otro helicóptero, no creo que sea el otro para mí, eh. Sí, sí, que hay dos helicópteros, bro. ¿Qué es esto? ¿Cómo que dos helicópteros? Sí, sí. Acá han de bajar por apartamentos. El que maneja el helicóptero maneja... Tío, dos para la izquierda por todo el mediano que conoce, eh. Da, qué locura, bro. De verdad, yo cada día flipo. No, no, no. ¿Viste? ¿Viste? Dale, hermano. El móvil. El helicóptero, ¿sabes? Que toda la munta que te van a meter, ¿sabes? Que el carro que llevas tú, ¿sabes? No, no, no. Impresionante. Los tengo re pegados, eh. Bueno, ahora me persiguen a mí. Hijo de puta, bro. Un tapa detrás mío. Bueno, me sirve de práctica, bro, la verdad. Sería apreciada, eh. ¿Qué hago? Eh, vendelo. ¿Qué va a hacer? Creo que los perdí, eh. Ahí está el helicóptero. Vaya mano, ¿no? No, me verán a mí y me seguirán, ya te digo. Está dejando un momentico. Sí, creo que los perdí. Hermano, me están perdiendo a mí. Oh, tío. ¿Pero esto qué? Pásame la hueva, que quiero que me... Quiero que me pechigue un helicóptero. Quiero que me pechigue un helicóptero. Quiero que me pechigue un helicóptero. ¿Dónde está? Escuchame. ¿Qué? Eso, 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 Jorge. Sí, sí. ¿Por qué? Supuestamente a 180, bro. Ese carro no fue de 180. Escucha, aquí los perdí y... Y me siento muy bien, eh. Ahora tengo que traer el coche. No sé qué me vas a hacer. O sea, eres tú ese... Ah, no, pero no te sigue helic, bro. Nosotros lo patrullo. Amigo, te juro, mira. Te juro. Me siento mega orgulloso de cómo estoy mejorando con el manejo, eh. Ah, no, bro. Este es el tema de la mierda. Ah, espera, cámara. O sea, está aquí en Plaza Cubo, espera. Me ha sido un padre. La rutina, si me enseñaron papi, yo no tengo ni máscara. ¿Puedes saber una cosa de loco? Loco, ¿crees? Escuchame. Eh, patrulla se lo está pensando si seguimos o no, ¿sabes? El freno de mi chico, ¿sabes? Está pensando que de pronto es parado. No, no, no. Con tus carros más de uno te lo piensas, eh. ¿Dónde estás? Escucha, yo estoy escondidísimo. Ah, estoy en cara de esa entrada de chica. Escuchame. Yo tengo que ir... No, no, no. ¿Dónde tengo que entregar el paquete? Uf, yo tengo que entregar el coche. Eh... Yo tengo que entregar el coche cerca del Ayes, eh. Eh... ¿Están lejos de ahí? ¿Los ven el helicóptero o no? Yo estoy escondido. ¿Qué helicóptero? Yo no veo a nadie. Yo no veo a nada. Igual me ha dado una mierda si lo choqué tres veces, creo. Ah, pero da igual. A lo mejor tienes que pagar, ¿sabes? Para pasarte bien. La experiencia es lo que cuentas. Exacto, exacto. Me siento medio orgulloso, eh. Perdí un helicóptero y un policía. A ver, a lo mejor te dejo de seguir. No te creas cosas tampoco, ¿sabes? No, que no, que no, que no. Pues ahí es muy de cerca. A lo mejor te dije este pringao... A lo mejor te dije este pringao... Mira, mejor me piro, eh. Los humillé. A lo mejor fueron a sacar a otros dos más. A lo mejor fue a dejar al copiloto para que sacara a otros, ¿sabes? Los voy a repostar. Bueno, vamos a mostrar lo que aprendí manejando. Hombre, a ver, a ver, te muestro. Escucha, esto es por lanzar la carrera allá, ¿verdad? Lanzar, el chocha y guichiquiquiqui. Esperen tres segundos. Dale, dale, dale. Y te metes en la carrera. No, no lo voy a poder entregar porque están los... No, la lanzo, la lanzo. Y me la pelató. No, me la recontrapelató, ¿verdad? No lo voy a poder entregar, bro. Porque están... los bomberos. Las perdí, eh. Sí, mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pueden? Hola, vamos a esperar por la noche, vamos a esperar por la noche que es de día y mucho Tengo que esperar, voy a esperar ¿Talas perdí? Lo que sí, he echado gasolina, ¿sabes? Repara el carro si puede, bueno, si puede ¿Están en el tiki? Bueno, en el tiki no, no sé en dónde No me va a dejar entregar el... Porque los camiones y bomberos cuentan como policía, ¿entendés? Son de reparar el carro, animal No, no, no lo puedo Si, 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 es que yo y tú en una gasolinera, no sé, no me fío No puedo entregarlo porque hay vehículos policiales cerca Barra bomberos Escucha, eh... ¿Qué carro es? Acá dice Lampadati Tiene forma de... como si fuese un Ferrari Participan en las carreras, eh Pero, escucha, eh, como que si fuese un Ferrari, ¿qué dice? Pero, ¿es muy moderno o luz artiguo? No, no, es muy moderno, parece, no sé, del futuro Ah, che, el tipo como si tuvieras dos picos atrás, un pico adelante, ¿sabes? Plan, anaranjado Así, ¿no? La puerta se levanta para arriba A ver, pero porque se levanta la puerta para arriba no quiere decir que sea el futuro, ¿sabes lo que te digo? No, pero no sé, no sé qué otra cosa decirte, no sé cómo... no sé A ver, ¿dónde estás? Que veo el carro y te digo si puedes competir con eso mismo para que vayas a la carrera, ¿no? ¿Estás cerca de Lalles? En la peluquería... En la peluquería... En la peluquería acá del... Ah, listo, ¿dónde estás? ¿Pero estás todavía bien acá, no? En el Callejón, sí ¿Estás todavía en el Callejón? Sí, sí Que no lo puedan entregar porque están los camiones bomberos Sí, está acá atrás de los camiones Ah, no, en eso sí, gorre en eso Igual, igual, no Igual corre... No, no, no puedes participar, pero... No, no, no Es que ya no tienes carro Y a tomar por culo Ah, este es galindo, ¿sabes? Maneja con los pies, o sea, no hay problema Igual, no, 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 que no me gusta para correr este, si agarra un bordito y se va a la mierda, está muy bajo A ver, pero ¿qué quiere que te diga? ¿Entonces qué va a participar en una bicicleta? ¿Conseguimos un carro o chupapija? ¿En qué carro? ¿En qué carro? Bueno, alias Galindo, el... el escapador del helicóptero, ¿no? Ya puede te enseñar, no, alemán ¿En qué carro? Hostia, hay un heli Escuché heli O fue una paja mental que me hice, yo creo que escuché al heli ¿Ese qué está haciendo? Las pruebas del helicóptero, me cago en su puta madre, ¿qué está haciendo? ¿Pero cómo era? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Quien, quien? ¿El carro que pasó? ¿Que me den bola culiado, porque no puedo entrar esta cosa? y si estoy rezando mira las nubes que bonitas reza a la diosina la vida como repartar esta chanda hay un carro de patrulla en plan voy a la caiga si nadie parquea vamos a decirle eso yo no soy un patrullan no es por el patrulla igual es por los caminos de bomberos hay que aparcarse de parqueaero todavía no seguirás listo nos esta bicheando alguien me busca? nos tiene bichear ahi donde esta? mismo lugar vale perfecto yo voy se fue detrás de la patrulla vale que quieren escuchar gente? que quieren escuchar gente? parece que entre el culo este me choca este quiere que lo pierda espera donde esta? en plan esta en barrio algo movido mira le voy a poner de los funky que me gustan las barras van las barras van las barras van eh estoy llegando bueno la policia haciendo el trabajo que se merece haciendo parada de tráfico haciendo parada de tráfico haciendo parada de tráfico tu robate una jodería pero no estamos parados de tráfico donde esta? que estoy aqui esta en el catwash aqui estoy ahi salgo para afuera entonces esta en catwash estamos en el mismo lugar donde la entregué ah lieto pues voy ah esta 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 ya te vi ya te vi aqui esta monta la policia haciendo el trabajo que se merece hacer escucha me senti muy bien eh iria a hacer otro para que pase otro helicóptero uff que hermoso la adrenalina no? es rico no? es rico y ahora nos va a perseguir en las carreras no te preocupes escucha en que carro vas a correr intelectual? pues no se si no lo acompaño uno de ustedes y le fue la alita la acompaña el lobo sabe? acompaña el lobo que se lo mereces sabe? por su buen trabajo he escuchao? habla de mas bajito que me estas reventando la oreja que hay hoy bro? este esta hablando igual que siempre no mas tranquilo que raro no es necesario que te iba a decir? a ver bueno ahi en los departamentos habro uno olvidado que se lo no pero escuchame que esta la policia aqui ah pero ese no lo he olvidado ese es duro ostia no me toques la boya eh bueno vamos a hacer eso mismo vamos a hacer eso mismo que pasa aca? esto que boya eh? manifestaciones escucha que manifestacion policial aqui no no es mas espera 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 que no no espérate que hago aqui giro vuelvo y giro vuelvo y giro y ahora voy ahi a ver que pasa es que no enteramos ay pero que no 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 monta 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 hacemos eh después de la tormenta eso? no no antes ah no no las querras no? ir a matar a esos males si ah si una sola podí pasar que pasa aca? claro que pasa gente estan en protestas? espero la verdad estan en protestas gente? no noooo parada no hay protestas cero protestas Ah, ¿no es protesto? Está por la zona asadita. Hostia, qué asco, yo pensé que había protesto. No, 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 no. Ah, yo quería protestar. Yo también quería protestar, ¿eh? Yo venía a protestar. No, no, eso es alteración. No te vas de protesta. Sigan, sigan. Sigan, sigan, que están diciendo el truco, por favor. Ah, listo, listo, yo nada más quería enterarme si había protestas. Quería protestar. Por favor, estacionen bien los coches oficiales. Voy a hacer lo que usted necesita hacer, no se preocupen, no contesten. Vale. Ah, listo, pues eso, voy a robarme un van, voy. Ok. Ok. Indignado, mirá, ahí te viene el... Ok. Hola, buenas. Espera, aprende sirena, aprende sirena, aprende sirena. Grita, ¿eh? Se acaba de llevar una roja oficial, explícame eso. ¿Cómo? No, no, vengo aquí para detenerlo, se acaba de pasarte un semáforo en rojo. No, no, es que estás detenido. No, no, es que estás detenido. No, no, es que estás detenido. Estás titinido, pavo, estás titinido. Ahora piso. Lo ha pillado, compañero, lo ha pillado. A ver. No, 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 no me digas a mí que yo pongo otra cosa. No, no, no. No me metes en la mítica. No, 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 no. No, 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 que no le llevas. No, no, métete una multa ahí. Métete una multa, que te quiero. Vale. Después me lo llevo yo. Después me lo llevo ahí. Me metes ahí, 500 pavos. Me persigues tres horas con el licor. Métete una multa. No, no, hombre. Deja que te... Ah, no, espérate, que estás amarillo. Me voy, eh. Gracias. Un rojo. Quítame un rojo. Quítame un rojo. Quítame un rojo. Quítame un rojo. Hostia, ¿qué viene? No, yo lo vi amarillo. Por eso, por eso, por eso, criminal. ¿Qué criminal que has detenido por si estás detenido? Pero... No, yo vi que usted lo hizo y lo hago yo también. Puede ser. Yo la vi roja, muchacho. Yo la vi amarillo. Lo que tenía que hacer es ir a la capa. Ya. Pues te maneja con cuidado, hombre. Que tengas un día. Pero, permiso que estoy manejando. Dale, dale. Maestro. Jester, te lo juro, que como no te pongas, te clavo la multa. Ey, déle, lobo. Lo acompaño. Casi la loba. Qué mal atrás, eh. Aparte, guarra. Aparte, oficial. Un gran paso. Un gran paso. Hostia. Pero... ... Hostia, guarrigo, chile. Mirá como viene. Món, llanto. Eje, espectacular. Pero Loba dejaron pa' el coche. No, yo como va a ser Loba que ahora. Escucha, vamos a lanzar la carrera ya, a tomar por culo, osea, aunque sea de día, que sabe, va a ver totalmente, no va a ver forma Si, por eso, por eso, vamos a lanzarle Vamos a lanzarle y vamos a correr, aunque sea no así ¡Pues con horre! ¡Padra! ¡Padra, guarra! ¿Qué haces? ¡Ay, chupavica! ¡La me chimbo! ¡A la derecha, maestro, que usted no es Maten Kars! ¡Venga, a la derecha! No es Maten Kars, Maten Kars, hijo ¡A la derecha! ¡Rápido, rápido! ¿Qué hace? ¡Pero borracho! ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¡Pero rápido! ¡Ella hace prisa, se está estresando! ¡Vete, guarra, vete! ¡Pírate de aquí! ¡Que no te conozco! ¡Ah, no, es un error! Bueno, pues vámonos ¡Ah, bueno! ¡No es la pela! ¡Vamos a hacernos un Jason, un crossfire! ¡Un crossfire, no! ¡Sí, un crossfire, de chill! ¡Díelo, díelo! ¡Díelo, díelo! ¡Tanta demora para iniciar la carrera, bro! ¡Dile que sí, dile que sí! ¡Qué madre mía! ¿Qué sí? ¡Vuelta a ser! ¡Inicia, eh! ¡Escapé, pero rápido! ¿Quieres hacer tu emudorar toda la vida? ¡Lancera, lancera, carrada, carrada, lancera! ¡Let's go! ¡No, pues! ¡No, no, no, no! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta de reconocimiento! ¡Ya los perdí, ya los perdí, ya los perdí! ¡Ahí! ¡Sí, ya los perdí, ya los perdí! ¡No vienen, mira para ahí! ¿Qué cosa es como se maneja este carro, bro? ¡Oye, el carro es muy bueno y yo estoy mejorando! ¡No, tú estás mejorando porque este carro está muy bueno, te digamos! Pero bueno, bien. Es así, no vamos a lanzarla de noche porque, bueno, hay tormenta. Y vamos a hacer eso y yo me he tirado misa, para no dejarlo quemado. Así que vamos a lanzarla de día y me la pelé. Sí, a tomar por culo. Dale. Escuchame, ¿por qué sos así de asqueroso? Conejo de mierda. No te maca. Claro, porque él va bien en el coche y has mejorado, te felicito. Y yo cuando voy bien en el coche, no, seguramente te dejaron, no, seguramente es el coche. Ah, claro, vos, que son chupapija. Son chupapija. Vos, vos decís que son chupapija. Espera, espera, que vamos a llamar a la gente para que venga, ¿sabes? Espera. ¿Qué dice mi bro? Tira para acá, tira para acá. Que lo vamos a hacer de día porque... Ahí está, está lanzado en la tablet. Lo vamos a hacer de día porque hay tormenta y ha tomado por culo, ¿sabes? Me la pela todo. De doscientos, ciento ochenta, ciento... Depende, ¿no? Este lo tengo destrozado. Ah, dale, dale, pues dale. Nadie los tuyo entonces, ¿no? Dale. No tengo fortuna y retene todo, pero me pillan tres. Ciento ochenta y uno y ciento. Dale, dale, pues de uno entonces. No, pero yo creo... A ver, sí, pero... ¿Cuánto? A ver, pero están... Ciento ochenta y uno. Mira aquí lo voy a decir luego. Ciento och... Bueno, eso coge más o menos, ¿sí? Te esperamos, ¿no? No, no tiramos. Que si te... O sea, más de eso... Ese carro que... Ese carro no tira más de eso, ¿no? Dale, dale. No, no, no... No sé. No tira mucho. ¿Puedo dormir? Gira muy bien, pero no tira mucho. Este ha dado, te pego tres tiros en el ya y pecho. ¿Con qué pítele? No, no, va, va, va. Déjaselo a la loba, que es su primera carrera de eso. Con esta. Escucha, y... ¿Y el viejo viene o no? El viejo viene ahora. Escuchalo, que está diciendo el socio del carro. ¿Cuál estás viendo los tuyos? Dame vendas. Dale. ¿Cuál estás viendo los tuyos? Es que con alguien más, ¿sabes? Para que corra... Sé enfermito. O sea, enfermito. Pero, ostia. Lo voy a tener que ir a los hospitales. Dice mi bro, ¿todo bien? ¿Cómo estamos, abuelo? Escuchame... Escuchame, gato. Ya que no estás haciendo nada, vete preparándote un porrito, ¿sabes? El gato va a estar limpiándome el carrito. Vamos a hacer la de día porque... Porque bueno, va a haber dos mentiras, ¿sabes? Vamos a hacer la de día y a tomar por culo, ¿sabes? Perfecto. Mucho gusto, bro. El lobo. Usted a estas horas es muy sereno. Usted, ¿no? Usted diría que es muy sereno. Voy a llamarlo, bro. Bueno... Muy calmado, ¿me? Yo de día... Yo de día prefiero que de noche. De noche no veo una mierda. No sé por otros como si de noche, pero de noche... Ya, ya. Pero de noche es más guapo, ¿sabes? Uf, que recute esto. Claro, claro. Pero bueno, a ver. En plan, vamos a hacerlo de día. Es que de día hay mucho tráfico también, ¿sabes? Tú tienes en cuenta el tráfico en la city y tal. De noche hay menos. Eso es verdad. Oye, que a veces el tráfico te hacen como si fuese la policía. Te hacen que a ti es rápido siguiendo eso. No, no. Ahorita nos cabrón de hacer unas cosas de locos. No, no. Siguiéndonos con helicóptero. Madre mía, por robarte un carro. Madre mía. La verdad. La burita del año 4. En torno... Que no tenga nadie más que venga. En plan... Es que para correr, sí. No, Rui, no tengo. Bueno, mira. ¿Sabes lo que podemos hacer? Que te metas tú también en la tablet y entres a la carrera aunque vayas en un carro de nosotros, ¿sabes? Y corremos 4, porque bueno... En plan, es que no hay ganas, ¿sabes? Para robar carros. Dan las ganzuas son chinos. ¡Me puta! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Oh! Lo vi... Lo vi venir. ¡Oh! Lo vi venir. ¡Qué hijo de puta soy! Pues nada, métanse todos en la carrera y vamos a darle. ¡Oh! Mano, ya me vas a hablar de usted. Ven, ven, ven. Si quieres. Me... Me reventó ese camión, eh. Escucha, pero... Te... Fumate por... No, no. No, no. No, no. Te uniste. Un de coches... De carrera... Unen, unen. Eh... Galindo. Ya. Un segundo. Espera, espera, que se una... El gato. Están... Para que no te frustres ahí y te vayas, eh. Si, si, si. ¡Ey! ¿Qué tal ese carril? ¿Cuánto coges? Ya está, ya... Ya me venía, eh. Eh... Le damos, eh. Le damos ahí de una. Se me cuidan. Buena suerte. Good luck. La buena. Llego a perder y me suicido. Bienvenido a la carrera, abuelo. ¿Cómo pega con esta canción, escuchá? Ah, pues... No, cuenta. Hay cuatro, ¿no? Un recuerdo... Me ves... Te cuenta los coches, me parece, ¿no? La persona. Si. Bueno, por primeros segundos, eh. No queda otra. A menos que nos matemos. ¡Puta! A menos que nos matemos. ¡Puta! ¡Puta! El anciano va con el Jester a tope. Ya, ya veo, eh. El Jester. ¡Qué fruta noble! A ver, vamos dos en este carro, ¿sabes? Y este carro, ¿qué? Pues si no tira. Eh... Lo comemos entrasado, pero... ¿sabes? Pero en recta... A tu casa. No, pero está bien, ¿sabes? Así tengo potencia. Y es atrasado, igual. La lobida, ¿no? La lobida, ¿no? ¿Lobita? Dime. Dime qué haces, eh. Qué mano es... ¿Cuántas veces te jogaste? Y no te vemos. Hostia. No te lo puedo creer. Siguiendo al abuelo. Venga, mi puta madre. No siga mal abuelo. Que va en un Jester. Oro, ya remelo, bro. Y me sale, mi puta. Carro rojo. Y me... Me estalla, mi puta, bro. Y me pasa el otro Jester con los reales. Jejeje. ¿Cómo abre el Diego? ¿Más colombiano? No había, ¿no? Le falta decir carichima, ¿no? Sí, boludo. Pero es que... Fíjate. Que llegué y te lo robaron. Hostia, tío. Tengo toda esa chispa. Nadie va a verlo. Cuando entré a su final, le adelantemos al abuelo, se va a sentir, eh. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo que se va a sentir? ¿Cómo que se va a sentir? Eh, sí, sí. Que se lo va a sentir. Que son dos puertas, ¿cierto? Eh, una, una. Todo un sprint. Que buen tema, ¿no? Esta canción, te juro que yo cuando era más pendejo, la ponía full en los pa' delante del auto y me iba el boliche. De jodas. Con todos los pibes, después de la previa. No, no, no. Son las de Don Omar, las de Daddy Yankee. Mucho reguetán. Pero mirate, una pinzadora hubiera pintado el tercero. Y tú vas prendiendo. Está el saco duro. Estaba acá tomando el aire. Acá entraré, hijo de puta. Acá entraré, hijo de puta. Sacude duro. Ojo acá. Ojo acá. vete a casa vete a dormir viejo dale bro dale bro abuelito vete a casa mierda Jester y yo con dos no 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 que buena que buena muy buena bueno te salva que llevo peso te salva que llevo peso bueno bueno tú conduces mejor seguro ya te lo digo yo no tú conduces mejor tú conduces mejor bueno es la segunda vez que la hago este es nuestro circuito insignia la verdad y la primera se me dio fatal pero fatal de que la grande pero este este es nuestro circuito insignia es una sabes no sé está muy guapa esta carrera en plan pasa por toda la ciudad termina aquí está guays no sé la veo guapa muy bueno la verdad es que estuvo muy reñido el último me encantó eh sí estuvo guapo al final me ha salvado el coche el coche y que le van a intentar apurrar tanto que se ha ido eh ya ya eh no pero estuvo bien estuvo no escucha lo malo que bueno faltó a alguien pero bueno a ver tampoco podemos pedir mucho para esta hora para entretener y tal también no no iban a venir dos o tres gentes más pero los pilló en sandys entonces escucha para una que gano y no es criptos me cago en sus putas a ver no no porque es que claro en plan ni dinero ni criptos ni dinero para una que gana como es la hostia ya mañana vamos a lanzar más en plan guapa como las de por la tarde 10-15 gente y quizás más no pero yo hoy no he podido estar y más ya tampoco podré estar por el tardío eh no te preocupes bueno ya como vayas viendo o sea pero bueno lanzaremos y tal bueno a ver si movemos este mundillo a ver subo estatísticas hijo pues dale papi la buena se me cuidan y descansen es algo guapo muy bolobes dale tira para el barrio estuvo guapa la guerra la salvó el coche y el peso está guay está bien lanzar una así la verdad es que no te da ni idea como apretaba el culo en el último tramo está muy palo palo yo 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 como diciendo la puta madre primero o segundo primero o segundo ah si está todo guay todo bueno todo bueno todo bueno lo vamos para casa gracias o yo me quedo ahí yo también yo también yo también yo puedo la toma en la mesa si que bueno a ver si me farmeo un coche boludo tengo 18 mil necesito más todavía y todo de puta mara aquí estamos aquí estamos no puede ser no puede ser perdidamente el ritmo ¿alguien conoce este lugar? de los pibes y el cinchi ¿conoce este lugar o no? de los pibes y el cinchi ¿cuál es el carro? dime guárdalo guárdalo de abajo y monta como que no este es el lugar donde en donde vivían los de los sweet dream de marbella bueno muchachos yo fuera de servicio venga dormí un rato acá en los yuyos tal eh ¿todo bien? la buena bueno así crawl ya chau chau